está aquí está el hombre perfectamente el que persevera triunfa tranquilo acomoda, desciéndate no hay apuro bueno, aquí estamos ok, exacto ¿ya tomaste café todavía? no, recurre, recurre ok, bueno eso es doping eso es doping, eso es trampa bueno, maestro estamos acá en vivo quiero darte la bienvenida oficialmente a nuestro canal un espacio bueno, también le estamos dando publicidad bueno, exacto, sí mira, a ver, si no me pasas una pequeña comisión para acá parece que ahora lo que tenemos es delayed yo no sé si sería posible que usaras un audífono conectado al micrófono al teléfono si es posible porque para evitar el delay que tengo los dispositivos quiero un delay déjame bajar un momentito de abajo pero vamos a ir ok, tranquilo ahora lo que tengo miedo es que se desconecte la wifi no, no déjalo ahí si quieres y busca el audífono no importa bueno, pero sí vamos a ir por aquí ok, bueno nada te decía que bienvenido a nuestro canal y que para mí es un placer conversar contigo uno de los exponentes de la música urbana más conocido dentro y fuera de Cuba y bueno nada recordarle a los muchachos que este contacto surgió porque yo Mili hizo un post muchas personas dijeron lo que pensaban sobre eso entre ellas yo luego bueno me escribió una respuesta no no le gustó no le pareció bien lo que yo dije hoy veremos si nos entendimos bien o no pero bueno, también el Dani puso algo y esto bueno nos puso en contacto y él mismo me propuso ayer que podíamos tener una conversación en vivo y tocar cualquier tema sin ningún tipo de de problema entonces bueno me gustaría básicamente empezar preguntando Jomil bueno cuál es tu criterio sobre esto qué fue lo que lo que no te gustó yo estoy dispuesto a disculparme sin ningún problema si si dije algo incorrecto pero me gustaría saber digamos tu punto de vista al respecto bueno lo que me disgustó fue de la manera con la que usted proyectó de esto una noticia y si tú trataste de hacer una también viendo su respuesta que usted dio a él y entonces era posible que un reggaetonero pudiera darse los lujos pudiera tener ese privilegio como se dice aquí en Cuba y claro que eso me molesta también de que mi fortuna es autorizada creo que ahí está un poco cogiéndose de los límites y entonces claramente que me molesta porque no es para nada realidad lo que está haciendo aparte es una comparación sumamente absurda y más viniendo de usted que supuestamente usted es una persona muy respetuosa yo he visto varias cosas sobre usted y siempre me pareció una persona muy tranquila muy coherente en algunos puntos no estoy de acuerdo con todas las cosas que usted plantea pero bueno en la gran mayoría de las cosas eres muy coherente y me molestó mucho ¿sabes? porque como te explico estás metiéndome en un tema político cuando lo que yo he logrado ha sido por la música a mí ningún gobierno a mí nadie me ha autorizado ninguna fortuna porque yo tengo todos mis reportes como decir aquí en Cuba yo tengo mi empresa yo todo lo que lo hago lo hago por la empresa pago mis impuestos aquí también en Cuba lo mismo que he hecho en Estados Unidos yo nunca he ido a Estados Unidos por intercambio cultural yo he ido a Estados Unidos por mi propia empresa que se llama Tractor Music LLC entonces yo también declaro impuestos yo también pago impuestos en Estados Unidos y es decir que mi fortuna no es autorizada mi fortuna es luchar y ganar con el fruto de mi trabajo que bastante trabajo me ha costado ni tienes noción de todo el trabajo que uno pasa día a día aquí la música urbana reto ok bueno básicamente lo primero que me gustaría decirte si es que mi crítica no fue hacia ti como persona mucho menos yo lo que critiqué si si creo que hay un delay yo lo que critiqué fue el sistema y lo que lamenté es que básicamente esa posibilidad de hacer una empresa de poder prosperar con el fruto de tu trabajo que no lo dudo pero tengo puesto el audífono si pero están mezclando mi imagen el diásel mezclaste mi imagen no pasa nada es la imagen de todas no solamente tuya la imagen mía ha salido yo estoy muy acuerdo con eso en la televisión un millón de veces cada persona debe luchar y debe tener lo que tiene debido a su esfuerzo ok de hecho mi punto es que no solamente está limitado el 90% de la gente de Cuba que no puede tener una empresa y tener todas estas cosas sino también tú mismo desde mi punto de vista estás limitado porque estás mejor que el resto de la gente probablemente pero no estás tal vez al nivel que pudieras estar de acuerdo a tu potencial yo veo a Osuna o a Maluma o a muchos ¿a qué te refiero con yo estar limitado? ¿a qué se refiere? te explico te explico claro pero yo ¿qué es lo que pasa? que yo ajá déjame explicar claro pero ¿qué es lo que pasa? que yo es que es incómodo porque tenemos como 30 segundos o unos segundos de retraso entonces tranquilo esto hay que hacerlo como los boquitos que eso que decimos cambio y fuera para pasar para el otro lado mira mi punto es el siguiente yo veo artistas de muchos lugares de Miami de Puerto Rico de otras islas del Caribe que no solamente viven tienen 100 mil 2 mil 300 mil dólares sino que tienen 10 millones 20 millones invierten en bienes raíces compran un hotel compran una empresa hacen determinadas cosas y hoy por hoy muchos de los exponentes del género urbano en Cuba para poder llevar adelante sus proyectos es una realidad tú lo sabes que toda la empresa Bicocuervo y Amparón Un Mundo Mejor estos PM y no artistas personas han tenido que moverse a otros países para poder llevar adelante esos proyectos porque no existe una infraestructura un sistema en Cuba que les permita a ustedes llevar al máximo nivel lo que ustedes hacen pero no solamente ustedes a los ingenieros a los agricultores a todo el mundo entonces ese es mi punto me parece que si nosotros tuviéramos un sistema abierto normal que respete el emprendimiento y la propiedad en Cuba no tuviera que trasladarse a otros países todos nuestros emprendedores y pasaría lo contrario como antes que la gente para ser gente tenía que ir a presentarse a La Habana o sea era al revés y eso trae pues edificios infraestructura turismo exposición de productos bajar los precios y acceso de la gente ese es mi punto o sea mi punto no es ningún problema con lo que tú tengas yo creo que debieras tener 10 veces más mi punto es o sea y la comparación que yo hice porque acababa de recibir la noticia de que habían desalojado y puesto multe 3 mil dólares le están no sé si lo sabes que en varias provincias está saliendo el noticiero le están decomisando todo a la gente por 200 libres papa o sea por dos quintales papa por una mano burro que lo están sacando en el noticiero sin embargo Mariela Castro hace un hotel de 20 habitaciones y yo no puedo estar de acuerdo con que haya una Cuba para un poquito y el resto de Cuba todo el tiempo lo estén persiguiendo y lo estén maltratando entonces ese era el sentido de lo que yo estaba diciendo ahora te explico Elías él metió ahí dentro de ese saco tú me entiendes y lo que pasa es que qué culpa tengo yo de todo eso a ver si tú me entiendes yo lo que tengo me lo gané por mi propio esfuerzo y si yo decidí quedarme a vivir aquí en Cuba acatarme a las leyes de mi país es porque yo me supe superar y aparte porque el país donde yo nací y donde tengo mi familia donde me gusta estar y donde tengo una cierta tranquilidad para mi trabajo que es la música algo de unos parecidos y entonces me mezclas con mi imagen y pones y entras a las personas a caer en un debate sobre mí y entonces la gente lo que empiezan es atacarme por algo que en lo cual no tiene nada nada que ver una cosa con la otra ok que tú puedas tener tu modo de ver las cosas y tú lo puedes hacer de una manera pero a la vez que tú mezclas mi imagen me está mezclando a mí entonces claro que tengo que ha podido luchar a su manera y tiene su visión de cómo resolver sus cosas sus problemas yo traté de resolver los míos con mi música con lo que yo hago tú me entiendes es muy poco tiempo yo vengo también de un barrio sumamente sufrido hermano tú sabes entonces yo supe a ver cómo te explico ser buen negociante en mi trabajo yo soy yo me considero un emprendedor más de la vida tú me entiendes y yo soy de 100% de acuerdo de que el cubano debe tener lo que tiene en base a su esfuerzo tú me entiendes y eso es lo que yo traté de lograr con mi trabajo y con todo mi equipo y entonces se ve feo que una persona como usted trate de mezclarme en un tema político o en una situación que está teniendo esta muchacha que no la conozco y tampoco tengo una en contra de ella ni mucho menos de ustedes ok yo entiendo perfectamente lo que tú me dices yo entiendo perfectamente lo que tú me dices pero lo que quiero que tú entiendas pero me ok pero déjame explicarte por qué te mezclo mira vamos a poner un ejemplo en Puerto Rico los ciudadanos tú mismo hablabas de que saliste de un barrio muy pobre y el barrio sigue siendo pobre de hecho cada año es más pobre entonces los ciudadanos y hay un entero claro pero te digo yo lo que yo lo que quiero hacerte es una invitación y tengo creo que tengo el derecho de invitarte todos los jóvenes todos los adolescentes o millenial que te siguen te ven como como su líder en cierto sentido como una referencia de éxito como una persona que de alguna manera fíjate y los motiva a todos y todos se sientan motivados con mi trabajo exactamente entonces cuál es mi punto claro mi punto es el mismo porque tú sabes cuántos jóvenes tú sabes cuántos jóvenes que hacen disculpa un momentico te interrumpo tú sabes cuántos jóvenes hacen lo que yo hago y salieron de de las calles y salieron de de esa de esa cómo te explico de de no hacer nada sino enfocarse también en la música y cuántos jóvenes sueñan con con poder lograr lo que ha logrado yo mire Dani entiende correcto lo que tú planteaste es una cosa es un tema que va mucho más allá que entra en la política pero si hablamos musicalmente lo que yo tengo no tiene nada que ver con política claro pero es que todo es político porque porque mira hay una constitución en Cuba que no sé si lo sabes pero pero te lo digo la mayoría de los cubanos no se lee la constitución pero la constitución dice que por ley la acumulación de riqueza está prohibido en manos privadas entonces por supuesto yo estoy mirando lo que pasa en el país entero y estoy viendo que la gente cuánto tú crees que vale tres manos burro medio saco boniato y esas personas están ganando años de cárcel por eso ahora hay un grupo de personas que de alguna manera no es que ellos te den nada no es que te den nada pero el problema está en que en la industria del entretenimiento mi riqueza ha sido ilegal no bueno de acuerdo a los estándares de Díaz Canela y Raúl Castro por ley no puedes acumular riqueza tienes que tener según ellos en la ONAP cada vez que tú ganas 50 mil pesos pero por qué hermano por qué hermano tú sabes cuánto yo genero a ver déjame decirte no espérate usted sabe cuánto yo genero semanalmente cada vez que yo trabajo y solamente viernes y sábado solamente cuánto yo genero y lo hago todo yo cubro yo con todos mis gastos a mí la empresa de aquí yo pertenezco a la Ignacio Piñeiro a mí la empresa no me apoyen absolutamente nada y sin embargo cada vez que yo reporto todos esos cheques semanalmente a mí me descuentan el 15% de esos cheques ¿sabes? y yo de ese cheque yo tengo que pagar de 25 trabajadores ¿entiendes? y aparte de eso me queda lo mío pero ahí yo estoy cometiendo alguna ilegalidad eso es algo malo de acuerdo a mí no no estás cometiendo si yo lo reporto todo para el cheque escúchame de acuerdo a mi pensamiento y al sistema que a mí me gustaría ver en Cuba tú estás perfectamente bien y yo te debería yo te alentaría mucho más y daría crédito para que montaras un edificio entero con Yomil Récord pero si trabajan todos los artistas escúchame pero hermano pero hermano escúchame no vamos primero al tema no vamos primero para el edificio vamos primero a la legalidad ¿no entiendes? yo trabajo en la música yo te he dado los conciertos por puesta y me entran esas personas y yo ese dinero lo tengo que reportar para un cheque cuando yo lo reporto para ese cheque ese cheque va de ahí para una transferencia no sé si para el Instituto de la Música el Instituto de la Música va para la empresa entonces la empresa va para la cuenta del banco y ahí yo voy y el banco me da el cheque y yo voy y cobro ese dinero ese dinero no es ilegal a ver si tú me entiendes pero yo estoy de acuerdo yo reporto yo tengo anualmente yo a ver cómo te explico mira cómo te explico lo que genera Jomile Danny por cada presentación o en las maneras de presentarse por ejemplo yo en cuestiones de 3, 4, 5 meses yo reporto más de la mitad de lo que debe reportar la empresa por el catálogo de los 300 artistas que tiene en su catálogo solamente con Jomile Danny porque gracias a Dios tengo una demanda grande en Cuba y me va bien eso no es nada absolutamente ilegal hermano eso está ahí todo puesto ahí yo pago mis impuestos yo pago mi UNAR entonces yo si yo genero no es que yo estoy haciendo un negocio por el doble a veces tú me entiendes y me están pagando un dinero y yo no lo estoy reportando no lo primero que yo hago es por eso mismo como conozco todas las cosas cómo funcionan y para no tener problemas y estar tranquilamente porque me considero una persona que me gusta mantener el equilibrio en mi vida me gusta ser feliz buscar todo el tiempo la felicidad a los problemas siempre le encuentro la solución no me gusta tener problemas en mi vida es que de por sí esto que estoy haciendo esto va más allá de lo que a mí de lo que yo estoy acostumbrado a hacer de mi tranquilidad de mi privacidad pero bueno de lo que yo reporto de lo que yo genero yo todo eso yo lo reporto para una empresa porque no quisiera que ese tener algún tipo de problema porque estoy haciendo algo por el doble tú me entiendes entonces yo lo que yo reporto de ahí yo ganó mi dinero y aparte de eso ya todo va con el descuento y todo eso no yo creo que eso no tiene nada de ilegal yo me iba en contra de algo o que por eso es que mi fortuna no entiendo pero déjame explicarte mira no es a mí al que hay que convencer de que ganar dinero y acumular riqueza es ilegal no es a mí yo no soy el que digo eso y es la contradicción que yo estoy viendo y por eso pongo el ejemplo no solamente tuyo sino de varios lo está diciendo usted ok pero no yo lo que no pero es que ese es el argumento que usted me está dando de que por eso es que estamos en este debate que no es usted me está dando un argumento de que nosotros hemos caído en este debate porque mi riqueza porque mi riqueza no es posible tenerla aquí en Cuba porque no no hay como tenerla y yo le estoy diciendo a usted que sí porque no es que si yo te enseño los papeles de cuánto yo repuesto anualmente en mi empresa solamente en moneda nacional y en CUC los números te vas a impresionar y es ahí donde tú puedes ver y tú puedes decir bueno va por eso es que vivo así por eso es que yo puedo tener esta tranquilidad ¿me entiendes hermano? pero no significa que yo estoy cometiendo algún delito o que yo esté vaya en contra de las cosas no, no para nada por eso es que te digo y vivo orgulloso decírselo a los cuatro bien porque lo que yo tengo a mí nadie me ha regalado absolutamente nada hermano yo no pertenezco a ningún partido yo ni comunista como siempre lo he dicho déjame explicar esta parte para que más o menos lo entienda porque muchas personas de las que están aquí que lo están viendo bueno la gran mayoría yo sé que sí y entienden todo lo que ha pasado alrededor de nuestras vidas pero yo ni comunista ni capitalista yo soy realista porque a mí nadie me ha regalado nada hermano mi casa yo la pagué con mi dinero de mi sudor de mi trabajo mi carro lo tuve que en el peor momento que se puede comprar carro aquí en Cuba que la inflación de los carros está sumamente elevada pagué por mi carro que es un Audi que en cualquier país vale una bobería tuve que pagar una exageración de dinero pero es de mi de mi sudor de mi trabajo hermano tú me entiendes entonces tú no me puedes juzgar por eso ni tampoco me puedes comparar con una situación política o algo que le está pasando a X persona por mi éxito o por mi logro ok mira ya me das ahí un chancecito vale dale dale ya tres minutos ya tú explicaste tu parte y yo creo que nadie tiene duda nadie ni los que están viendo la directa ni yo tampoco a ninguno de nosotros hay que convencernos de algo tan natural y tan normal con que un joven emprendedor como tú que además te digo admiro lo que has hecho admiro lo que has hecho y de donde saliste y eso ahora yo si tengo derecho como todos los ciudadanos haga hacer comparaciones o análisis o a ponerte de ejemplo y yo en realidad no te estoy poniendo de ejemplo negativo yo estoy diciendo y te lo y además si tú vivieras en Puerto Rico recibirías muchísimos correos si no me dijiste que mi fortuna era autorizada hermano escúchame es que no está mal que esté autorizada lo que está mal es que las demás fortunas estén prohibidas es la parte que tú no entiendes lo que está mal no es que tu fortuna esté autorizada en todos los países debe estar autorizada pero es que por qué me muestras con la mía hermano si la mía no tiene nada que ver con la de las demás personas ahora en dónde es que quieres caer Eliezer en que el cubano necesita como te estaba explicando progresar en el sentido por uno mismo a ver si tú me entiendes de que un cubano yo estoy en la mejor disposición y estoy sumamente de acuerdo de que como mismo hay una ley de inversión extranjera necesita haber una ley de inversión nacional no solamente el cubano dentro de la isla sino el cubano fuera de la isla también puede invertir de que ahora mismo yo tengo la posibilidad de hacer tener una cafetería o un carrito de pan con hamburguesas y poder y si ese me genera y yo puedo abrir otros negocios más no solamente aquí en La Habana uno en Sefuego otro en Santiago otro en Camagüey poderlo hacer claro que estoy de acuerdo con esa idea claro y entonces la pregunta es si tú oye estamos en tremenda sintonía yo también estoy de acuerdo con eso y precisamente la invitación que te quiero hacer a ti y se le hizo a Yotuel y se le hizo a Baby Loren y se le estoy haciendo a todo el mundo que sobre todo los que más le llegan a los cubanos es que además de estar de acuerdo con eso a ver si lo promovemos a ver si lo logramos a ver si este 2020 no solamente los cantantes pero es que yo no puedo pero es que yo no puedo detener mira mira si yo mira Elieze está bien para eso está tú hermano para eso está usted ¿no entiendes? porque es lo que yo estoy ahora mismo hablando con usted yo tuve que parar todo mi proceso mira escucha escucha yo tuve que parar todo mi proceso yo estoy grabando un álbum para mí es uno de los álbum más importantes de mi carrera y yo como le expliqué a mi trabajo entonces y yo en mis medios en mis plataformas yo no tengo tiempo para estar exponiendo proyectos para eso están ustedes ¿tú me entiendes? para eso estás tú que estás detrás de un teléfono y estás dando la idea a las personas pero el hecho que ahora yo veo bien que yo no me no me puedes juzgar o que yo vaya a cambiar absolutamente algo ahora viene cualquiera y me pide mi opinión y se la estoy dando como se la estoy dando a usted ¿tú me entiendes? pero ahora de que tú me saques de mi tranquilidad de mi equilibrio de mi serenidad como tal en mi vida para yo dedicarme a hacer cosas que lo hace en este caso usted que usted de eso vive yo no vivo de eso lo mío es hacer música y bastante yo estoy teniendo este debate con usted ya que no soy ni político nunca me pregunta yo mil que me inquieto una pregunta directamente ¿de qué yo vivo? ¿de YouTube? vaya no sé ¿en qué trabaja? o si te paga el gobierno americano no sé esa es la pregunta que tú debes para mí usted yo vivo de algo debe preguntar de qué bueno usted bueno usted bueno vive vamos a suponer que vive solamente de YouTube ¿en qué usted basa su contenido en YouTube? yo no vivo de YouTube bueno vamos a suponer ah bueno ya YouTube usted le paga por esto ¿no? y ahora que hablamos que tocamos este tema ¿cuántas personas tienes en este live? hay 16.800 16.800 bueno ahora te estoy haciendo también esto oferta ya que hay 16.800 personas y YouTube le va a pagar una una cierta cantidad de dinero usted por este live por esta gran entrevista que está jugando que para mí YouTube no paga de esa manera eso es lo que quiero que tú muchos no entiendas porque está diciendo solamente la generación está diciendo cosas que no saben que me siguen a mí si no en la generación que no siguen ustedes se pueden conectar si escucha el YouTube no funciona de esa manera YouTube le va a usted mensualmente y usted si tiene YouTube y si usted tiene YouTube espérese no no me tengo cara con 190.000 suscriptores disculpa un momentico yo tengo cara con 190.000 suscriptores ok entonces yo sé cómo funciona YouTube a la perfección existe yo como tú le das entonces te estoy haciendo esta esta te doy te doy instrucción para que dinero que genere este video que estamos haciendo ahora mismo mutuamente usted lo coja y entonces ese dinero que es lo done o lo mande para su barrio o lo mande para alguna familia necesitada porque ese dinero te lo va a pagar YouTube entonces ya como no voy a ganar yo nada con esto y usted va a ganar un poquitico más emplee eso en igual alguna en la familia que yo creo que necesitas eso primero ¿me entiende? ahora otra pregunta que quiero hacerle ¿a cuántas familias usted ha ayudado desde que usted está haciendo su trabajo? eso te lo puedo responder pero me gustaría porque a ti te pone bravo que yo hable de fortuna autorizada o menciona alguna palabra que sea bravo estoy muy tranquilo eso lo dijiste tú tú dijiste que te había puesto muy bravo que yo había dicho fortuna autorizada y todo eso pero yo creo que no podemos pasar una segunda o tercera pregunta si no respondemos la primera yo te pregunté de qué yo vivo porque tú estás afirmando y yo creo que que tampoco es correcto que tú afirmen y que yo vivo del gobierno americano yo le estoy diciendo simplemente por YouTube YouTube usted le paga pero yo no vivo de YouTube YouTube usted le paga ¿no? yo tengo un full time de 8 pero bueno pero gana dinero por YouTube gana dinero por YouTube pero pero atiendeme ese es su trabajo principal es su trabajo adicional también este YouTube no le paga por esto pero atiendeme tú despectivamente dices mira como tú te pasas el día detrás de un teléfono no yo no me paso el día detrás de un teléfono yo paso el día de cuatro patas armando una impresora o configurando te pongo el día de las cuatro de la tarde hace su like YouTube no le paga por este like YouTube si me paga no es por este like en particular paga por los anuncios ¿y a qué usted se dedica a un like? ¿perdón? ya lo estoy explicando yo sé cómo funciona todo YouTube todas las plataformas digitales entiendo todo eso soy uno de los pioneros aquí en Cuba entonces cuando usted trabaja en YouTube cuando usted hace su video en YouTube a ver un ejemplo ok te voy a decir yo tengo cuatro o cinco cosas que hago en la vida YouTube es una de ellas es una especie de part-time ojalá un día fuera la primera opción porque me encanta hacerlo y respeto mucho a los YouTubers cubanos y del mundo entero porque generar contenido para una plataforma eso es una combinación de locutor analista músico poeta loco porque un YouTuber integra muchas cosas y te digo que está teniendo trabajo también y además yo tengo mi trabajo principal como administrador de redes informático ingeniero que trabajo full time y tengo el YouTube ojalá un día pudiera dedicarme a YouTube para tener más tiempo para la familia para la niña pero ahora el problema no está en que si 20 pesos me entran por aquí o 20 pesos me entran por allá porque yo no estoy hablando de la persona estoy hablando del país voy a criticar de muchas cosas a ti pero no estamos hablando de la persona ni de ti ni de mí sino de la realidad que es otra cosa a ver a ver una cosa espérate no me cambia el tema un momentico pero yo no te estoy cuestionando primero respondeme esta pregunta el dinero que va a traerle esta entrevista el dinero que va a traerle esta entrevista mira Eliezer con mucho respeto hermano primero respondeme esta pregunta un momentico este dinero que va a generar yo quisiera de favor se lo pido por ejemplo el dinero que va a generar ahora mismo esta entrevista cuando salga por YouTube que ya tiene 16 mil reproducciones eso es un dinero sea 100, 200, 300 o 1000 no importa porque cada un millón de reproducciones YouTube está pagando entre los 1500 o 3000 dólares por ejemplo si esta entrevista a la que haya un millón o a los 3 millones para que sea mucho más todo el dinero que genere ok pero bueno yo más o menos te estoy dando los datos de más o menos cuánto se paga mira te propongo te propongo algo el dinero el dinero que genere este video yo lo que quiero que me responda esta pregunta es un único que varó y algo que hay a hacer para que paguen las multas que le dieron y lo que son yo lo que necesito es que este dinero se emplee en algo tú me entiendes yo porque yo si no estoy ganando absolutamente nada en esto al contrario estoy expuesto aquí ahora mismo toda la gente que le siguen a ustedes o toda la gente que están ahí ahora mismo mirando estén criticando y pueden seguir diciendo no me molesta eso porque simplemente estoy dando el paso y me estoy metiendo como decía que mucha gente más subestimada o no tú no puedes entrar en un debate con el ese por qué razón es que no la debe no la teme yo tengo mi cierto conocimiento que no es mucho pero voy a salir un momentico de mi música y voy a escuchar usted un momentico y voy a debatir este momento con usted mira el que me pidió pero yo no voy a estar ganando absolutamente nada con esto el que más gana con esto es usted yo estoy seguro que esta directa ha sido la que más escucha hermano un momentico mira un momentico no hay ningún problema pero tú entraste aquí porque te dio la gana y porque tú pediste entrar yo no te estoy pidiendo un favor ni ven sálvame no yo voy creciendo me siento cómodo con mi canal si quieres salir tú entraste tú entras si tú quieres este es mi canal y lo hago con mucho gusto entonces por eso si tú quieres entrar bueno ya entré hermano ya entramos ya estamos aquí Eliezer Eliezer vamos a pensar como persona seria yo no dirigo el negocio escúchame yo no llegué a dirigirte tu empresa y tu negocio no intentes dirigir lo mío te siento un poco enterado hermano mira escucha yo no estoy pidiendo lo suyo estoy haciendo una sugerencia para ayudar a alguien que lo necesita yo no estoy ganando absolutamente nada con esto usted está ganando porque es su canal tiene 16 mil personas que lo está mirando porque si hubiera hecho esto por mi canal que son 190 mil suscriptores y hubiera tenido 16 mil personas también mirando mi canal y me quedo yo con eso o no yo solamente te estoy pidiendo de favor si lo que genera este video usted deja otro video diciendo mire en la entrevista con yo me dio 200 dólares voy a comprar con esto un par de zapatos lo voy a hacer lo voy a hacer trato de hecho ya con eso estoy feliz yo estoy tranquilo y ya podemos seguir hablando y podemos seguir debatiendo trato de hecho genial lo que genera este video yo lo voy a sacar aparte y te voy a decir mira tú decide qué hacer listo no hay ningún problema mejor que lo hagan tú que estás yo te lo paso a ti y tú lo dedicas a quien quieras yo no sé lo que hago con mi gente yo sé lo que he hecho con mi gente yo sé lo que hago con mi gente eso es una cosa una supervivencia si usted lo hace si no lo hace su canal de estudio yo se lo respeto y si yo estoy aquí como usted dice ya para darles paso estoy aquí bueno ya te dije que no hay ningún problema llegamos a ese acuerdo me parece podemos seguir claro esa es la idea bueno entonces básicamente lo que te estaba diciendo es que cualquier artista en cualquier país del mundo recibe solicitudes por parte de la gente por parte de la gente que lo escucha super ok claro claro hermano claro reciben solicitudes para mira compadre ahora te puedo hacer otra pregunta para seguir tú tienes la opción de eso ahora si para ti o sea lo más importante y es tu opción no hay ningún problema tu tranquilidad tu paz ok cuando tú abres la puerta de tu casa se puede haber caído el mundo no hay problema con eso bueno no sé se salió yo mil que estoy intentando hace media hora hacer la la pregunta lo que le quiero decir pero bueno era más importante el hecho del dinero que vaya a generar este video tengo que preguntarle la cuenta de cel a ver cómo se lo paso no quiero comprar un chupa chupa con eso no vaya a ser que bueno yo mil tú tienes el link si fue que saliste sin querer entra como tú quieras bueno se salió yo mil ahí está listo no oye bien maestro hola dime si parece que se se había friso salí de nuevo para donde estaba el router lo escuchas bueno si nada intentaba explicarte básicamente que en cualquier país del mundo la gente que escucha a los artistas o lo de la televisión o los analistas o quien sea tiene todo el derecho del mundo a hacerte llegar a una invitación esa invitación que yo te estaba haciendo y por eso dije ojalá que un día juntos todos papá es básicamente pedirte que con esos 190 mil seguidores o con todas tus redes si tú y yo estamos de acuerdo en que todos los cubanos debieran tener las mismas oportunidades que no se debe perseguir a la gente por lo que piensa que todo el mundo puede hacer su empresa prosperar acumular riqueza bueno que promovamos eso y me parece que si lo hacemos tú yo el otro el otro todo el mundo no la propuesta está lista ahora te explico ahora te explico mira una casa mejor sino un país mejor ese es el punto pero ya para eso estamos debatiendo aquí ajá perfecto y eso yo lo veo súper bien y para eso estamos estamos haciendo este debate pero ahora porque tú pretendes ahora déjame hacerte una preguntita déjame hacerte una pregunta ¿qué le sucede a todas las personas que se manifiesten en contra y a todos los artistas que se han manifestado en contra de bueno de las cosas que pasan aquí todas las cosas que le sucede bueno pues la verdad es que no llevo la cuenta exacta pero sea artista o sea lo que sea a muchas personas que se han manifestado bueno le ha sucedido que han tenido han tenido problemas con la dictadura porque la dictadura no se puede criticar ok entonces ya me entiendes ya le expliqué como yo soy como persona primero tienes que ver la persona de quien te está refiriendo si yo fuera una persona que yo estuviera activo y constantemente dedicando mi carrera a esta a denunciar las cosas y meterme en temas de política y todas esas cosas tú sabes si está bien pero yo nunca usted nunca me ha visto ni tan siquiera ni apoyando ni una cosa ni apoyando a otra yo nunca yo siempre me he mantenido mi música que eso es lo que todo el mundo conoce a Dios Mil es por su música más nada que eso por esas mismas cuestiones que usted me está planteando ahora y más con todas las cosas que yo he logrado aquí en Cuba toda la tranquilidad que yo tengo usted se imagina que en mi familia yo vale problemas dolores de cabeza a mi mamá yo nunca tú sabes por qué yo nunca rebaté tú sabes por qué yo nunca me metí a delincuentes ni nada de eso con no darle problemas no solamente depende de mí solo yo no puedo pensar como yo yo tengo que pensar también por el Dani el Dani tiene su familia y tengo 25 trabajadores y tengo una familia que también que depende de mí y miles de amigos en el barrio que también dependen de mí entonces yo primero antes de darle un paso erróneo o a lo mejor impulsivo primero tengo que pensar en estas personas tú sabes que es más serio que cualquier otra cosa que así yo sí he aportado mucho más entonces ya puedes entender un poco mi punto de vista si lo entiendo perfectamente y no te lo cuestiono lo que yo quería era conocerlo simplemente si en Cuba hay una dictadura si básicamente las personas que pueden hacer dinero dentro de la dictadura eso no les molesta o no les preocupa o no estamos dispuestos todos a hacer algo por eso bueno hay varias formas o convivir con eso o por lo menos o por lo menos tratar de sumarse a algo legitimar algo que nos parece justo que suceda en Cuba a mí me parece que si a lo largo de la historia de Cuba no sé yo si tú puedes si tú puedes ver uno de los artistas mira Eliase uno de los pocos artistas dime 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 mira uno uno de los pocos artistas que se ha manifestado en cosas que en términos sociales ya sea poco o mucho o nada he sido yo miletranes ¿sabes? he apoyado la causa animalista hace poco y cosas que me nació a mí ¿tú me entiendes? eso hace poco estuve diciéndolo de que cerraron todas las escuelas hace poco estuve diciendo que cerraron también todas las fronteras cuando los de Tornado los primeros que estuvimos ahí fuimos nosotros que gracias a eso se la vivamos día a día ¿tú me entiendes? yo con eso creo que aporto ¿tú me entiendes? y también está todo estar tranquilo hermano en como te digo buscando mi equilibrio pero yo he aportado yo he hecho muchas cosas por mucha gente lo que no hablo mucho todavía en mi mundo en mi música y es lo que te digo pero ahora de ahí a yo salirme de mi carril de mi canal por estar de de hacerte sentir bien a ti o a varias personas que con sus razones tendrán para para sentirse de esa manera de esos son otros 20 pesos eso parece ser más personas la invitación que te estamos haciendo no es para que me hagas sentir bien yo creo que yo voy a aportar pero escúchame dame un consejo consejo sano y saludable ok dame un segundo no hay cosa más sana y más saludable pero me estás diciendo que por qué no todos se suman a denunciar las cosas que están mal yo te lo pregunto tú respondes lo que tú quieras a mí me hace sentir bien Rachel todas las noches está bien y yo estoy de acuerdo y yo estoy de acuerdo con eso pero tú no me puedes exigir a mí que yo me meta en problemas yo no te lo estoy exigiendo yo te estoy preguntando para que tú pero no me puedes pedir a mí que yo me meta en problemas y le dé problema a mi familia y a mi gente por complacer a mis personas pero no lo hagas exacto por complacer a nadie yo lo que te digo y simplemente estamos analizando y somos responsables de lo que digamos de por si este debate que estoy teniendo con usted todo mi equipo de trabajo todo el mundo hoy me ha llamado diciendo no, 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 no y hoy yo sí ¿por qué no? porque yo creo que con la razón y con la lógica yo voy hasta el fin del mundo porque no porque lo que hablamos va a ser un debate sumamente sano va a ser un debate constructivo pero si tú has visto las cosas a mí no me has visto subestimarte en ningún momento yo creo que tú eres un joven con todas las todas las condiciones que tiene cualquier persona para tener cualquier debate yo no creo no, eso que yo me subestimé fue de las personas yo lo que digo fue de las personas tú sabes que todo el mundo empezó a decir que este no tiene para debatir con el IES que este es un esto es una manera de mostrarle a las personas de que existen personas también con noveno grado de escolaridad siempre recuerda eso que no tiene que ser universitario porque eso fue otra cosa que como que trató de usted de entender que también se superan en la vida de lo que yo quería hablar hoy contigo no es ni de Smith o Khan o Hayek o Grancy o teoría de las instituciones y el Estado yo no estoy hoy en mis temas porque eso podría ser mis temas o ingeniería automática yo no estoy hablando de mis temas yo quiero hablar de temas ciudadanos del barrio de la gente de Cuba del día a día de la cotidianidad y yo creo que de eso podemos hablar cualquier cubano y yo lo que quería era básicamente invitarte para mí para mí tú puedes ser multimillonario como lo pueden ser gente por ahí en muchos lugares y tienes tu casa enrejada y grandísima y protegida pero para mí que tú vas a tener hijos ya los tienes no lo sé la única manera de yo sentirme feliz conmigo mismo es que todo el ecosistema en el que yo vivo avance porque si no alguien siempre va a intentar robarte secuestrarte hacerte daño las calles no van a servir el alumbrado público no va a funcionar la gente no va a prosperar y más bien te va a ver con envidia entonces la invitación que yo quería hacerte era aunque sea sutilmente aunque sea de alguna forma que no te cause tanto problema o te vaya a sacar de tu equilibrio tratar un poquito con esa gran influencia que tú tienes de que podamos impulsar que Cuba pueda ser un país donde en vez de ser excepción sea regla que ingenieros maestros doctores que todo el mundo pueda tener un mejor nivel de vida con su propio trabajo porque el entretenimiento en sí te puedo explicar que la dictadura lo promueve porque no hay cosas más beneficiosas y ahora te hago la pregunta y ahora te hago la pregunta usted que sabe usted que sabe mucho como enajenado y como se logra eso y como se logra eso facilito el primer el primer paso para eso es ponernos de acuerdo y sumar todos los miles que tú arrastras los que yo puedo arrastrar yo el otro el otro el otro y todo el mundo y por ejemplo promover no 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 pero espera 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 no 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 yo escúchame no por promoción no podemos vuelvo y te repito no me puedes mezclar en tu trabajo o en lo que tú o en tu pasión en lo que usted se dedica a hacer pero estoy diciendo mi pasión y mi trabajo es mi música yo estoy hablando como un cubano a pie esta entrevista mira este diálogo yo soy yo me un cubano a pie porque aquí cuando no hay gasolina yo tengo que meterme la cola también de la gasolina yo tengo que también pasar miles de detrados cuando aquí las cosas cuando la cosa se calienta porque yo estoy aquí en Cuba yo vivo aquí en Cuba yo estoy hablando como un cubano de a pie ahora para su entender cómo usted cree que puede se pueda lograr todo eso usted cree ahora tengo otra pregunta otra pregunta usted cree que la manera que están haciendo los influencers que están en contra del sistema ¿no? pero de esa manera que los influencers están haciendo atacando ofendiendo de una manera vulgar y de una manera super bullying super manipuladora super fake news ¿usted cree que así lo pueden lograr ustedes? ¿usted cree que así se puedan ganar de respeto? bueno es que hace ¿estás acuerdo con el trabajo de esos youtubers? bueno cinco preguntas he contado vamos una por una mira los influencers como cualquier cosa no es todo el mundo igual tú puedes opinar eso y a lo mejor hay mucha gente que cree que lo que se está haciendo no es lo que tú dices pero déjame hablar que lo que se está haciendo no es lo que tú dices sino que lo que se está haciendo si te refieres específicamente a tu habla es sacando de la comodidad mucha gente que está simplemente cómodo con lo que sucede y que nunca había tenido que expresarse nunca había tenido que opinar nada sin embargo en los últimos tiempos en los últimos años pero yo entiendo mucha gente ha avanzado y mucha gente ha salido de alguna manera a defender una posición que nadie la conocía porque la estabilidad dictatorial unos que todos y otros que nada yo creo que es un gran trabajo que están haciendo pero de qué manera ofendiendo pero a ver de qué manera Elieze de qué manera lo hacen estas personas ofendiendo pero eso es algo que yo yo me considero una persona inteligente yo cuando miro de afuera yo te repito yo soy un cubano de a pie yo prefiero por ejemplo escucharte a ti yo prefiero escucharte a ti que a lo mejor usted está me da un a modo de unos consejos o de motivación de cómo pueden ser las cosas por el bien de Cuba cómo se puede solucionar las cosas en Cuba yo prefiero escucharte a ti que a escuchar a una persona vulgar faltando el respeto a no solamente al gobierno sino también a los mismos cubanos que están dentro de la isla porque no han dicho hambriento y usted eso no sé qué más entonces eso tú lo ves bien ¿qué cosa exactamente? la falta de respeto hacia la manera de hacer dejar su mensaje de estos youtubers que te estoy hablando usted lo ve bien usted apoya eso mira yo nunca en la vida apoyaría la falta de respeto jamás ni contra Miami ni contra Cuba ni contra ninguna persona ahora yo lo que creo es que ahora igualmente yo igualmente yo lo más lindo que existe en esta vida es el respeto es vivir exacto y todo el sentido de mi lucha es vivir en un país donde se respete precisamente a cada persona a cada ciudadano la primera falta de respeto porque hay personas que le molestan los cubanos seamos de afuera o de adentro tenemos que respetarnos porque todos venimos de aquí mismo de Cuba ¿tú me entiendes? muchos se superaron pero no hay necesidad de también defender ok estoy de acuerdo contigo pero ahora a ti esa falta de respeto te molesta ahora te pregunto ¿te parece a ti respetuoso que nuestra constitución diga que no, no me molesta a mí un ejemplo yo por ejemplo mira, por ejemplo por ejemplo mira, por ejemplo yo por ejemplo déjame explicarte cómo se nos falta el respeto a nosotros todos los días y ese es el ejemplo que todo el mundo pero mira déjame no, no pero déjame poner este ejemplo por ejemplo ahora usted y yo no nos llevamos y de momento yo salgo diciendo el ESL es un no sé qué más el ESL no sé qué más ¿cómo usted va a actuar? por mucha razón que a lo mejor yo tenga yo te voy a dar por loco porque usted perdió la razón a la hora que usted me está faltando el respeto a ver si tú me entiendes con muchos argumentos que tú puedas tener a la vez que tú me faltes respeto no es lo mismo que tú des un mensaje constructivo sin faltar sin ofender que yo a lo mejor pueda sentarme y decir wow si tiene razón y está diciendo cosas coherentes cosas lógicas pero a la vez que tú me ofendes a la vez que tú ofendes a todos cujaño, hermano eso huele a ser ¿tú me entiendes? y así no se va a poder llegar a ningún acuerdo y vamos a seguir no sé cuánto tiempo más en la misma situación y en el mismo diversionismo que existe en estos tiempos ok pero a mí me parece que en primer lugar estamos ya mezclando temas personas influencers que no tienen que ver nada con esta conversación aquí nadie se ha faltado el respeto entonces pero ahora que tú dices no, estamos hablando de quién es poder no, yo te hice esta pregunta porque ahora tú me estabas comentando de cómo se puede lograr este cambio para bien y yo te hablé una de las principales bases porque ustedes son los que más activos están detrás de un teléfono ¿tú me entiendes? son los que más están haciendo este tipo de campaña a ver, tú crees que la campaña que usted cree la campaña de ahora esta última que se está haciendo del casual casual ¿tú te resuelves eso? pero tíndeme mira yo te hice una pregunta porque tú tú haces muchísimas preguntas pero me gustaría que me contestaras alguna yo te hice una pregunta a ti te molesta que te falten el respeto y a mí me molesta que me lo falten a mí y a todos los cubanos todos los días a todas las horas la situación que está viviendo hoy Cuba ¿no te parece una profunda falta de respeto? ¿no deberíamos indignarnos por eso también de la misma forma que nos indignamos porque alguien nos critique? claro claro yo entiendo también tu punto de vista pero ahora por ejemplo yo lo mismo que te puedo ver a usted que puedo ver a otros youtubers o puedo ver un documental de Netflix o puedo ver un documental de YouTube pero también tengo que ver las noticias que pasan aquí en Cuba pero cuando yo veo por ejemplo las noticias que pasan aquí en Cuba todo en qué se basa en qué se justifica todo que es el mayor problema que tiene Cuba ¿cuál es el mayor problema que tiene Cuba? el real aparte de ser lo que entiendo que se dice el real es cierto este es lo que es lo que interno de que se habla ajá pero por ejemplo mira porque vi que también se estaba diciendo que el bloqueo interno siempre el bloqueo interno está en Cuba y eso yo lo he visto que lo han dicho hasta por la mesa redonda que han dicho que el bloqueo interno que hay tremenda burocracia eso está claro más que claro aquí en Cuba pero ¿cuál es la otra justificación que se basa para todos los grandes y mayores problemas que tiene Cuba de qué es lo que lleva 61 años diciendo hermano me imagino que te refieres al embargo de Estados Unidos entonces así como vamos a poder lograr las cosas pero atiéndeme yo no creo yo no creo que para que los cubanos nos dejemos faltar el respeto a diario con la situación que hay en la calle ahora mismo porque el plátano no viene de Estados Unidos ni la calabaza ni la vianda ni la malanga toda la vida nosotros incluso hasta exportamos eso entonces una cosa es que lo diga el noticiero mira la Unión Soviética Corea del Norte en todos lados los noticieros dicen lo mismo tenemos al enemigo vamos a acabar pero la situación interna real es que a la gente que está sacando dos manos de plátano tres litros de leche para venderle un carretón le están decomisando el caballo un carretón y todo y lo que yo estoy diciendo es los líderes de la sociedad cubana de la juventud de opinión esquí de la cosa esquí de la cosa esquí de la cosa esquí de la cosa es lo que funciona en un país son tres cosas mira lo que funciona en un país son tres cosas para que un país sea sumamente exitoso y toda la población del país esté sumamente contenta lo primero la economía lo segundo la medicina y lo tercero la educación no es así Cuba tiene estas dos pero le falta la más importante que es la economía y cuál es la justificación para mejorar la economía de Cuba bueno yo no estoy de acuerdo con que esas tres cosas sean lo básico porque antes de tener salud o antes de tener educación hay que tener comida que es lo primero cuando uno cuando uno nace y luego la economía la comida la comida la economía pero si o al revés la producción es la que mejora la economía pero sin pero sin libertad para tú producir para tú criticar para tú cambiar las cosas para tú elegir a líderes que tengan la visión necesaria para sacar adelante del país si tú no puedes cambiar si los líderes son malos como lo son los de Cuba pésimos administradores y tú no los puedes cambiar el país no puede cambiar por eso es que es tan importante la libertad y la democracia porque ellos lo hicieron mal no hay papas no hay plata bajo su gobierno ahora los que han bien pero cuál es la mayor hermano cuál es pero elías yo te hago la pregunta es que todo se va a resumir al final en eso porque si podemos decir que todo está mal aquí que los que dirigen la mentalidad aquí está sumamente atrasada aquí todo está sumamente mal eso no es eso no es una eso no es nada oculto eso está más que más que más que demostrado y yo estoy sumamente en contra de muchas cosas del surto que pasan aquí día a día en Cuba tú me entiendes por eso mismo por la mala administración de algunas personas de tantas personas que están administrando el país pero por ejemplo está bien está esa situación pero cuál es el mayor problema de que se dice públicamente a través de los años ok pero tú sabes entonces hermano pero nunca vamos a salir de lo mismo porque es lo mismo y lo mismo y lo mismo ok pero tú me lo dices a mí entonces yo estuviera yo fuera un activista del embargo de los Estados Unidos es que yo no tengo que ver nada con eso yo puedo chillar todo lo que tú quieras no estamos dialogando estamos dialogando yo no le estoy diciendo usted nada ok escúchame yo no le estoy diciendo usted nada estamos dialogando mira esta conversación que estamos teniendo usted y yo yo no estoy viendo fíjate yo no estoy pendiente ni a las personas que están ahí mismo ni lo que están opinando yo estoy hablando esto con usted como si estuviera aquí mismo en mi estudio y estuviera volando como yo mismo hablo de estos temas con todo mi equipo con toda la gente tú me entiendes oye por qué esto y por qué lo otro y al final lo es a la simple conclusión bueno ¿me entiendes? yo no estoy reclamando absolutamente nada yo estoy tratando de buscar la solución al problema por donde esté parte todo yo te entiendo pero bueno lo que quiero comentarte es que primero yo no soy un activista del embargo pero te voy a contar algo que a mí me pasó yo vine trabajando desde el 2014 con la administración Obama que me reuní con ellos varias veces fuimos a Silicon Valley fuimos a Facebook fuimos a Google y yo y otras personas conseguimos que las empresas más grandes de internet de los Estados Unidos fueran a Cuba y le propusieran regalarle las antenas para poner el internet al país completo tú sabes cómo eso mejoraría la educación la salud la ciencia el emprendimiento estar comunicado todo el mundo sin embargo wow bueno mira hasta nosotros mismos que somos artistas eso lo hice yo y con otras personas y lo que hicieron ellos fue decirle que se metieran las antenas como dice el dicho el gato por las nalgas que ellos nada más querían hablar de internet con los rusos y con los chinos después de eso seguí trabajando con la administración Obama para descongelar ese embargo y fueron a Cuba FIAT 2015 más de 100 empresas americanas los tractores Ogún y millones de cosas y en todas las directas que hemos hecho en el canal en el último mes hablando del bloqueo interno hemos destapado un secreto guardado por la dictadura el intercambio comercial real que existe entre Cuba y Estados Unidos donde Cuba le puede comprar 12 mil millones en alimento que es más que el PIB de Cuba completo y Cuba nada más le compra el 0.4% y aparte de eso compra equipos médicos pero ¿cómo es que se compra? ok lo compra porque según ese propio embargo todo lo que tenga que ver con los alimentos las medicinas y claro la técnica de producir tiene que ver con los alimentos no entra dentro del embargo lo que no lo dejen es adquirir determinadas tecnologías en los Estados Unidos pero está el mundo entero ¿y ahora cómo Cuba puede comprar esas cosas? si no tiene divisas si no tiene una infraestructura de inversión extranjera por el embargo escúchame escúchame la inversión extranjera en Cuba no tiene que ver nada con el embargo porque la inversión extranjera en Cuba existe y está y hay más de 30 países en el mundo que tienen grandes inversiones en Cuba Canadá España tiene los hoteles los coibos lo están haciendo con el embargo ahora la cuestión está y esto y esto ahora que yo vi que estuve de a ver porque yo me estoy ahora mismo empapando esto con usted ¿me entiende? tranquilo si pasa también que usted me lo explique también porque tranquilo por ejemplo yo estuve viendo que ahora pero estuve viendo de que existe una ley que no permite a que las empresas inviertan en Cuba porque lo demandan ¿no? no el bloqueo o el embargo como se conoce es la suma de varias cosas la ley Torricelli la ley Helm-Burton y el plan para la transición que fue algo que metió Bush en los 90 y todas esas cosas conforman de alguna manera lo que le llaman el embargo pero lo que te quiero explicar es que esa es la decisión soberana de un país tercero que no quiera hacer negocios con Cuba porque Cuba les robó las propiedades de ese país no se las pagó y ellos tienen esa sanción y aunque todos los cubanos digan quiten el embargo ellos es como un amigo tuyo que se berrió contigo porque tú le robaste unas cadenas un ejemplo y te dicen mira yo yo contigo no hago más negocio pero Cuba tiene relaciones con 170 países en el mundo si Estados Unidos tuviera relaciones con Cuba era el número 171 pero todo lo que necesita Cuba lo puede adquirir en el mundo entero y además lo puede producir lo que es un escándalo es que Cuba está importando el 82% de los bienes que consume cuando en el propio año 59 con la mitad de la población exportaba más de lo que importábamos quiere decir que la producción nacional lo hecho en Cuba es lo que hay que promover pero no existía pero no existía el supuesto embargo pero no existía el supuesto embargo ahora como te explico y cuál es la solución para poder quitar todo eso a ver por ejemplo no sé ok la solución es la siguiente es que yo quisiera que alguien me explicara cuál es el plan para solucionar todos los problemas que y fíjate yo estoy alrededor de Cuba yo también estoy aquí yo veo mi familia que se la están comiendo igual se la están viendo perfecto no hay problema si yo estoy aquí para eso mira el embargo tiene te lo voy a explicar desde dos puntos de vista con el embargo cómo podemos salir adelante y cómo quitar el embargo las dos cosas vamos a empezar por lo primero cómo quitar el embargo en caso de que hubiera que quitarlo bien el congreso de los Estados Unidos tiene tres condiciones para levantar el embargo que significa hacer negocios con Cuba ok bien la primera que liberen a todos los presos políticos que hay en Cuba la segunda que se estipulen unas elecciones libres y competitivas y democráticas y la tercera ¿cuántos presos políticos hay aquí en Cuba? 127 ahora mismo y la tercera es que puede haber prensa libre esas tres cosas ninguna es mala para los cubanos son tres derechos humanos que están ratificados ahora yo te voy a hacer te voy a hacer una pregunta porque mira yo me gusta ver mucho en YouTube visual politics y top impacto ¿sabes? buenos canales buenos canales buenísimos canales buenísimos canales China y Rusia han tenido cosas mucho más fuertes que con Estados Unidos que el mismo país de Cuba ¿entiendes? y ninguno de esos países tienen embargo bueno si han tenido han tenido Rusia tiene muchísimas sanciones y de hecho han tenido que sentarse a negociar muchas cosas y en el caso de China ahora que lo mencionas tuvieron un problema bien gordo hace apenas unos meses porque China le ponía los productos americanos hasta el 25% de aranceles y los productos chinos entraban a Estados Unidos hasta con el 4% y Trump que le gusta mucho la proporcionalidad y Trump subió el 25% al mismo precio ¿no? y se bajaron una R económica casi los dos se bajaron completamente pero el resultado ¿cuál es? que equilibraron los dos al 16% o sea Trump lo que hizo fue renegociar y entonces como mismo como ahora es diferente ajá entonces como mismo fíjate hermano yo estoy hablando de estos temas porque estoy sumamente aprendiendo de esto mismo que estamos ahora mismo hablando entonces si se logra esos acuerdos entre China y Rusia ¿por qué no se pueden lograr esas mismas relaciones y normalizarlas también con los cubanos y llevarle a un entendimiento o dejarte que o por qué mira yo me he hecho la pregunta mil veces yo digo bueno y si quitan el bloqueo por un año ya no hay con qué echar ¿tú me entiendes? ya no tienen con qué decir por ejemplo que el Congreso vamos a quitarle cuál es la única justificación o que llevan 60 años diciendo lo mismo es la misma política 60 años vamos a estar 60 años más por ejemplo que di el Congreso vamos a quitar el bloqueo por un año para ver qué hace el gobierno no sería una buena opción tan siquiera por un año después esperar 61 con la misma política no sería bueno cambiar un poco esa estructura ok te respondo ese era exactamente el mismo punto en el que yo estaba en el año 2014 2015 2016 por eso como te decía trabajé mucho para que eso sucediera entonces ¿qué pasó? Obama estaba dispuesto a impulsar eso que tú estás diciendo cambiar la relación llevó todas las empresas para Cuba para que pudieran empezar a afianzar esa relación hacer inversiones producciones junto con los cubanos ¿qué hizo la dictadura cubana? le viró la mesa al revés después de 8 años de trabajo no aprobaron ningún proyecto le dijeron que internet y que las donaciones para nada y ahí revelamos audio el otro día en la directa donde funcionarios del Ministerio de la Agricultura dijeron que no se podía aprobar ningún proyecto con los Estados Unidos que no lo aprobara el Minrex fíjate ni los campesinos ni la industria ligera ni pesada nadie podía hacer nada si no lo aprobaba el Minrex que es la inteligencia ¿cuántos proyectos aprobaron? cero proyectos ¿qué resultado trajo eso? bueno eso aumentaron déjame terminar la respuesta aumentaron las detenciones aumentaron los presos políticos aumentó la persecución y con todo eso junto cuando llega Tron al poder dice a ver ¿qué actitud tuvo Cuba? pero nunca intentamos levantar esto pero nunca llegaron a quitar el bloqueo creo pero nunca llegaron a quitar el bloqueo escúchame es que el embargo el embargo porque el bloqueo se relacionaron se nos llegaron todas las normalizaciones pero nunca quitaron al final el bloqueo ¿tú me entiendes? el problema es que debes entender cómo funcionan las leyes en Estados Unidos en Estados Unidos el presidente no puede levantar una ley que esté codificada para poder levantar el embargo tiene que votar por eso entonces ahí es que está más complicada la cosa es muy complicado por eso es que te digo que haya bloqueo es un dolor de caer es un dolor de huevo es un dolor de huevo aunque el presidente lo quiera levantar eso no existe en un país democrático la ley no la puede la conclusión la conclusión la conclusión que yo saco la conclusión que yo saco es que es tan complicada la cosa y al final eso se nos va de las manos a usted y a mí y al final eso es una cosa una historia de alguien y yo con lo que veo ok llegaste a la misma conclusión que yo esa es una cosa que se te va de las manos a ti y a mí porque es una decisión absoluta de los americanos pero la que tú y yo si podemos hacer porque es nuestro país porque tú y yo aportamos al país yo cada kilo que mando para Cuba es directo para la economía de Cuba los cubanos tenemos que resolver en primer lugar lo que está en las manos de los cubanos si tú tienes un hijo y tú tienes un vecino el vecino no le quiere dar los cubanos primero mira los cubanos primero los cubanos primero lo primero que tenemos que hacer hermano lo primero que tenemos que hacer los cubanos es mantenernos en la línea de respeto el respeto se van a respetando ¿no me entiendes? yo creo que es el principal factor si tú me respetas yo te respeto y como usted me respetó nosotros podemos hemos tenido este diálogo sumamente tranquilo sumamente estable sumamente constructivo y creo que también motivador y le ha enseñado muchas cosas a todas las personas que nos están mirando yo creo que todo parte del respeto cuando todos los cubanos empecemos a respetarnos uno a uno dejaremos de ser esos cubanos más vistos esos cubanos divididos esos cubanos juzgares ¿tú me entiendes? y creo que así podemos hacerle entender a las personas que están actuando mal que haciendo las cosas bien podemos lograr mucho más cosas más positivas por el bien de los cubanos no por el bien de los que se benefician del malestar del pueblo hermano ¿entiendes? porque hay muchos que están haciendo política del lado allá o del lado acá que al final los que sufren somos nosotros los cubanos a pie hermano y yo creo que todo va a partir de ahí hermano de la línea de respeto y cuando todos respetamos y cuando todos entendamos tú lo quieres opinar ok pero respeto no tengo que atacarte a mí mi abuelo me enseñó eso mismo yo estoy totalmente de acuerdo contigo lo que yo quiero un poco transmitirte para terminar un poco con esta parte de los bloqueos es que el bloqueo interno es el único que depende de nosotros o sea yo no tengo por qué bloquear la capacidad de producción yo no tengo por qué limitar el potencial de mis fuerzas productivas y mucho menos si tengo un problema con un país grande yo creo que nosotros la economía cubana yo creo que la economía cubana a lo mejor no se va a mejorar con todas las cosas de bloqueo y con todo pero por lo menos que sea subir a mejorar un por ciento dos por ciento o tres por ciento que pueda aportar hasta el mismo cubano a pie y que el cubano a pie pueda producir sin tanta presión sin tantas trabas sin tantas cosas yo creo que sería sumamente porque tú sabes cuántos cubanos hay fuera de Cuba que se sienten también identificados con Cuba y que tienen también las ganas de hacer por Cuba de venir de invertir de emplear su divisa aquí en Cuba igual pero no lo hacen debido a todas las trabas a toda la política que existe y a todas las cosas que yo soy igualmente hermano yo me considero un cubano emprendedor yo soy de los cubanos de que si yo pudiera ahora mismo tengo esta propiedad y pudiera tener otra y pudiera tener un negocio aquí y pudiera tener una empresa todas esas cosas siempre y cuando yo pague mis impuestos yo puedo generar empleo yo puedo aportar a la economía también del país y puedo vivir una vida sumamente tranquila y como mismo yo lo pueden hacer miles de cubanos que están fuera de Cuba y dentro de Cuba igual hermano tú sabes yo soy de esa parte yo por esa parte apoyo 100% eso lo único que yo nunca voy a apoyar es las cuartas de respeto y el diversionismo y las fake news y que todo lo que se habla sea para mal yo nunca he visto a estos mismos youtubers por ejemplo que te vuelvo a sacar este mismo caso hablando de cosas positivas no solamente de cosas de Cuba por ejemplo cosas que hacen X artistas o X actor o X gente todo lo que hacen en la política y todo es voy a meterle hierro y cuando no miran para los lados y al lado alrededor de esas personas también existen muchos problemas como mismo está pasando ahora mismo yo veo que todas las noticias están atacando a lo que está pasando con el coronavirus pero a mí me preocupa también todos los cubanos que están allá en Miami que hay una pila de casos en Miami también y que hay una pila de muestres también y yo veo que los medios no se enfocan en eso todo el mundo se está enfocando aquí en Cuba y yo fui uno de los primeros que estuvo en contra desde los principios las medidas que estaban tomando con respecto a que tenían todas las escuelas abiertas con respecto a que que todo estaba marchando aquí como normal cuando ya estaba el virus dentro yo fui el primero que salí y le pedí a este mismo presidente Díaz-Canes coño señor con mucho respeto y tranquilidad y humildad cierre todas las escuelas porque esto no es jueguito y gracias a ellos se tomaron todas las medidas mira ellos mismos me trajeron aquí a mi casa una gotica que se llama prevengo no sé qué cosa y se la dieron a mi mamá y yo las tomé y se han visto pocos casos y se ha controlado de cierta manera hay indisciplina existen las colas existen todo eso debido a toda esa cantidad de problemas que existe aquí en Cuba pero por ejemplo yo me siento más tranquilo yo que estoy aquí en Cuba hermano yo que estoy aquí en Cuba que hablo de esta parte me siento más tranquilo sabiendo que por esa parte bueno han tomado te pusieron las pilas pero lo único que veo cuando veo las noticias es todo que está mal 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 está bien está bien que tú digas que todo está mal pero bueno también vamos a mirar las dadas porque existe una pila de cubanos fuera de Cuba que están pasando miles de trabajo existe una pila de cubanos que están barados en las fronteras que están en los centros de retención arriba en eso en Miami está caliente con esto el coronavirus tú me entiendes y en ese mismo caso ustedes también como youtubers no solamente todo enfocarlo pero fíjate que precisamente lo que tú estás diciendo yo estoy de acuerdo contigo pero te quiero aclararte un par de cosas lo primero es que Estados Unidos es un país muy grande a lo mejor los medios que tú ves son los medios locales de Miami pero Miami es un puntico dentro de los Estados Unidos en los Estados Unidos se habla todo el tiempo las 24 horas es tirando la trama yo me he basado en VisualPolitik no VisualPolitik VisualPolitik yo me enteré más o menos de la situación que está pasando el coronavirus en Estados Unidos VisualPolitik no es un medio de los Estados Unidos es un medio de Europa con su visión igual de izquierda español y te puede aclarar algo pero te digo yo pongo aquí la radio la televisión en las 24 horas debate o sea gente a favor de las medidas gente en contra gente cagándose en tron eso aquí es normal eso aquí nadie le preocupa pero eso mismo que tú decías los 26 mil cubanos en la frontera los cubanos que están pasando trabajo por el mundo entero hay una pregunta ¿por qué? ¿por qué pasa eso? ¿cuál es la raíz de que el barrio por la situación que estamos la raíz la raíz es la situación económica que tiene el país esa es la raíz de todo y eso está más que claro pero también hay que mira aquí hay una imagen que es el índice de libertad económica del mundo entero por país para que tú entiendas lo importante que no es un juego lo importante que es el tema del bloqueo interno económico y político el índice de libertad económica de 180 y pico de países pero también el hermano el hermano los tres últimos o sea estamos somos la cola del mundo en libertad de prosperar en todo eso ese es el 90% tiene mucha razón yo una de las preguntas que yo me he hecho yo una de las preguntas que yo me he hecho es yo siendo un cubano a pie no puedo tener mi empresa un amplio Tracto Music que es mi estudio y yo pagar mis impuestos igual bueno hay un proyecto que a lo mejor le da que ojalá se dé tú me entiendes y tienes razón por esa parte yo soy de los que creo que Cuba necesita tener el cubano a pie libertad para desarrollarse en todos los ámbitos y poder aportar a la economía del país que eso también sería bueno hasta para el mismo gobierno y para la economía del mismo cubano tú me entiendes a pie estoy de acuerdo con eso ok pero muy directo como se mezcla eso con la política muy fácil si tú o yo fuéramos presidente o ministro de Cuba ya eso se hubiera hecho pero si siguen los mismos por mil años que no quieren hacer eso porque tienen todo mil veces más que tú mil veces más que yo y les va muy bien y todos sus hijos están en firmas extranjeras tienen negocios por el mundo entero ok ellos ya no lo van a hacer entonces por eso es que se mezcla con la política porque si una persona tiene cuatro años y no hace bien las cosas el pueblo lo quita y viene otro y autoriza las empresas y autoriza las inversiones pero ellos no lo van a hacer por eso necesitamos libertad para votar pero pero ok eso está perfecto y yo y yo te apoyo y te apoyo al 100% ok gracias y yo y yo te apoyo al 100% tú sabes con respecto a mejorar la economía y esas cosas que se plantean pero también existe lo otro que es de lo único que se habla desde que hermano yo nací en el año 91 tengo 28 años y desde que yo tengo uso de razón de ser lo único cuando tú sales del aeropuerto cuando tú ves bloqueo cuando tú vas por todos lados en las noticias bloqueo 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 en la ONU el bloqueo en todos lados bloqueo entonces es un dime que te diré por un lado y por el otro entonces no se le está dando como decir bueno te voy a dejar de ti solo para ver que entonces a ver para que entonces se encargue entonces yo mismo por ejemplo yo si hago un ejemplo aquí dice vale quitamos el bloqueo y todos igual y si es lo mismo yo mismo a lo mejor hago una directa y digo coño no estoy de acuerdo por todas estas cosas por esto y por esto y por esto porque hay una injustificación pero mientras haya esa justificación todo va a ser igual hermano tú sabes entonces una cosa dice una parte la otra dice otra parte entonces lo que están en el medio lo que están en el medio somos las personas a pie como este ciudadano que está aquí y yo estoy de acuerdo de la prosperidad vale pero mira el mundo está lleno de países hay uno que no quiere hacer negocios con Cuba ahora yo no puedo hacer nada por eso ni tú tampoco ahora nosotros si podemos hacer algo para que cambien las condiciones dentro de Cuba y si el bloqueo interno se cae se caen los dos porque ya el otro bloqueo no tiene ninguna justificación tampoco si Cuba es un país normal como cualquier otro porque no está bloqueada Costa Rica Perú Chile ni ningún otro es que Cuba tiene una guerra intencional con los Estados Unidos desde la Sierra Maestra Fidel Castro lo primero para cerrar vamos a salir ya de este tema porque mira me intuyo me intuyo me intuyo con esta parte del tema de los bloqueos y todo eso y al final vamos a estar cayendo en lo mismo y al final nos vamos vendiendo tres horas más hablando aquí como te explico ya para cerrar ya con la última pregunta si quiere que es lo que usted cree que sea más favorable para el pueblo de Cuba las normalizaciones en las relaciones con Estados Unidos o el incluyecimiento de las relaciones para mí lo más saludable para el pueblo de Cuba es las relaciones entre los propios cubanos vamos a desarrollar sí pero te estoy hablando ahora con el caso del gran problema de la grande ajá ajá espérate espérate no espérate entre cubanos estoy diciendo todo como parte todo parte del respeto de que podamos respetarnos y de que también hacerle conciencia al mismo gobierno de que puede mejorar muchas cosas que no es menos cierto de todos los problemas que existen en Cuba el gobierno puede ajá pero yo te estoy haciendo otra pregunta yo te estoy haciendo una pregunta con respecto al gran problema que existe así que tú crees que sea más favorable para el pueblo la normalización de las relaciones con Estados Unidos o el incluyecimiento de las relaciones chicos yo hasta hace poco pensaba que era más factible la normalización y por eso luché por eso pero cuando se intentó hacer eso Cuba no quiso Cuba se cerró entonces yo estoy también siendo pragmático si tú me dices quiero queso te traigo queso y tú me metes el queso por la cara no me digas el año que viene tráeme queso o sea entiende que están decepcionados los congresistas todos los que trabajaron por eso porque Cuba traicionó ese acuerdo y entonces ahora apoya el encrudecimiento que es ese encrudecimiento porque las normalizaciones solamente duraron el tiempo que estuvo Obama no sé 2015 hasta 2016 Cuba no aceptó ninguna normalización no duraron nada entonces lo que siempre ha durado entonces lo que siempre ha durado ha sido el encrudecimiento contra la en este minuto todo el mundo asombrado contra el gobierno americano con respecto a todas las medidas y todo eso en este minuto solamente habla Cuba de recrudecimiento nosotros en este minuto todos estamos asombrados cuando revisamos los números la factura de todo lo que Cuba le compra a los Estados Unidos el mundo entero está asombrado porque no sabíamos que Estados Unidos era el número 33 socio comercial de Cuba y el primero en el comercio de alimentos eso nos dejó locos todo el mundo entonces ¿de qué recuérdimos? ¿y eso a partir de qué año se dio? ¿y eso a partir de qué año se dio? a partir del año 2003 todo el pollo que se consume en Cuba la mayoría de ahí el grano la cebada para hacer el pienso se la compra a los de los Estados Unidos pero el insecto está bien está bien eso está perfecto pero al final aquí la cosa es que ahora mismo yo me considero un cubano a pie por ejemplo con todas estas trabajas que han habido entre las naciones entre Estados Unidos con Cuba me afecta a mí en el caso mío por ejemplo mira yo he tenido que salir tres veces a solicitar vice de Estados Unidos a un tercer país pero tengo que salir con mi equipo yo tengo que tener un gasto de producción de casi 10 mil o más 10 mil dólares o más mucho más en Colombia y en Dominicana por ejemplo para salir con todo mi equipo porque la embajada de Estados Unidos está cerrada por problemas de gobierno de alto gobierno por ejemplo entonces ¿quién es que se ha afectado? este cubano a pie y entonces he estado en hoteles y he estado en lugares que he visto a cubanos también que viven aquí en Cuba que han salido para esos países pero han también que salió cubanos de Miami que son familiares a esos países y tienen que gastar una cierta cantidad de dinero porque la embajada en lo que yo cojo mi carro y salgo un momentico y me gasto un litro de gasolina a pedirle a la embajada de Estados Unidos tengo que gastarme 10 mil o 12 mil dólares o 15 mil dólares en otro tercer país debido a esos problemas a ver si tú me entiendes exactamente ahora tú sabías que miles y miles y miles de cubanos ni siquiera pueden hacer eso ni por ningún país por ser médico no pueden entrar a Cuba por 8 años algunos por 10 algunos por 12 entonces entiende que lo que pasa siempre que en Cuba haya una dictadura que discrimina a sus propios ciudadanos como el 96% de los cubanos que por no ser del partido comunista no podemos dirigir nada en el país siempre que tú a lo interno maltrate a tu ciudadano y lo discrimine es que no hay vergüenza para decirle al resto del mundo oye trata bien a los cubanos si dentro de Cuba tú estás acabando con ellos por eso te digo que por ejemplo eso existió cuando eso existió cuando se normalizaron las relaciones que se abrió la embajada que vino el Kerry ¿cómo se llama el que vino que inauguró la embajada eso se inauguró cuando cuando abrió la embajada por ejemplo pero luego cuando sale pero luego cuando sale Trump se cierra de nuevo toda la embajada y entonces al final los que pagan a ver por ejemplo el gobierno cubano no le hace falta ir a Estados Unidos ni al gobierno de Estados Unidos le hace falta venir a Cuba ¿a quiénes son los que le hace falta estar constantemente? ¿quiénes son los que tienen muchos familiares allá de Estados Unidos? el cubano a pie ¿no es así? al final todo en qué se basa el que tiene que pagar es el cubano a pie el cubano que necesita y habla al inicio con su familia allá afuera y para eso necesita y para un tercer país pero al final ¿quién es el que ha dividido la familia cubana entre los de adentro y los de fuera? ¿por qué ha salido tres millones de personas de Cuba? y por otro lado la situación económica y todos los problemas y toda y toda la mala política y toda la mala política que ha pasado a raíz de todos estos años que al final el mayor problema que ha tenido Cuba en lo que Cuba no ha sido un patrón a seguir ha sido en los temas económicos y no es menos cierto eso no es un cuento para nadie pero los temas políticos sí son un problema cubano tú le preguntas a un cubano de todos los cubanos alrededor del mundo entero mira por ejemplo tú le preguntas a un cubano alrededor del mundo entero y tú le dices bueno ¿por qué tú salís de Cuba? porque Cuba está mal no hay dinero esa es la pregunta al cubano a ver tú me entiendes el cubano no sale de Cuba porque hay violencia o el cubano no sale de Cuba porque no sé por X motivos el principal motivo que sale cubano es porque problema económico si tratamos en este caso ¿quién hace la economía en Cuba? ¿las mate y coco? no el problema todo es un problema el problema todo se basa o lo mismo el bloqueo interno o el bloqueo exterior cualquiera de los dos problemas vaya vamos a ponerlo aquí estos son los dos problemas míralo aquí a ver si tú me entiendes tenemos que tenemos que tratar de quitar estos problemas para ver pero exactamente porque al final lo que estamos pasando somos nosotros los a pie pero a ver hay un pan que tú tienes ahora hay otro que no tienes en tus manos ¿cuál tú te comes el que tú tienes en la mano o el otro? hay un bloqueo y es el que estamos ahora mismo ¿cuántas personas tenemos en el chat ahora mismo? 15.076 esas mismas personas según lo que le estamos dando este gran debate y este gran diálogo sumamente pacífico que se han llevado este gran mensaje ¿me entiendes? de parte de ambos por su parte y por la mía esas personas se han llevado este gran mensaje porque yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que tú dices pero también no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que se están haciendo porque yo me considero un cubano a pie y al final lo que pase que le pase al cubano a pie de Cuba me duele a mí porque yo también pago esas consecuencias por ejemplo entonces aquí la cosa es ¿dónde digamos en el aporte de la pregunta que le hizo usted para cerrar bien el acuerdo? vale te hago una propuesta concreta vamos a hacer algo para cerrar ya el acuerdo de la pregunta es ese Eli pero déjame decirte esto yo voy a conseguir yo voy a conseguir de alguna manera que tú y yo tú y yo tú como un joven artista cubano como lo puede hacer Mar Anthony lo puede hacer Jennifer López millones de gente yo voy a conseguir que tú y yo vayamos a la Casa Blanca y nos sentemos con la administración Trump y le transmitas el sentir como cubano de a pie y le digas mira yo no estoy de acuerdo con el partido no lo entiendes de verdad me lo voy a poner tú te vas a poner eso tú vas a hacer eso lo voy a intentar con mucho gusto bro lo voy a intentar ahora lo que te voy a pedir pero vamos a hacer una cosa un acuerdo los dos vamos a tratar de hacer lo mismo entonces tú vas a intentar lo mismo pero contra el bloqueo interno y vamos tú y yo al Palacio y las convenciones y también hacer la petición a este lado ok te decía yo me voy a encargar de hacer la petición a este lado ahora te pido vamos a tratar de vamos a tratar de tirarnos contra las dos partes dale vamos a hacer la petición del otro lado vale yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy tremendo acuerdo vaya logramos una solidez tremenda yo les voy a pedir fíjate a un presidente que no es ni el de mi país y otra cosa sinceramente verdad que te voy a pedir otra cosa sinceramente que te voy a pedir de verdad con mucha humildad lo que quieras y respeto de verdad que ha sido esta conversación porque me siento después de todo tranquilo tranquilo y lo poco que iba a entrar por este video ya te comprometía ya me lo viste ahí también mira bueno para cerrar de verdad esto aquí la cosa hermano es parar la falta de respeto y el diversionismo que existe entre los cubanos y si yo me dedico a hacer mi música y si yo estoy tranquilo con mi música hermano no me precise a sacarme de ese equilibrio y no solamente en este caso de 2000 que tuve ahora mismo el valor o el coraje de tener este diálogo contigo pese a todas las consecuencias y a todas las trabas a lo mejor o todas las cosas que pueden repercutir después de esto en base a las críticas en base a todo lo que pueda suceder 10 pasos en hacerlo y no me arrepiento del cual porque hemos tenido un debate sumamente sano y así yo creo que deben ser todas las conversaciones que se basen en base a cuando se habla de Cuba en mejorar las cosas de Cuba en la base de respeto te pido de favor que también le intruya a todos tus colegas que también se dedican a hacer este tipo de política por detrás de cómo decir de tras un teléfono no te digo eso porque a modo de ofensa te lo digo porque es la realidad todos tienen sus programas en YouTube y todos son los que más activos están con respecto a esto te pido que le hagas llegar bueno ellos van a están viendo mucho esta directa de que hermano mientras se respete mientras se digan las cosas reales de verdad mientras no se manipule mientras no sea fake news mientras no sea bullying y mientras se respete que es lo más importante hermano creo que así podemos entendernos hermano créeme porque al final todos somos cubanos y todos estamos pagando o estamos pasando por la misma situación porque yo estoy bien y yo gracias a yo que me lo luché y le metí el hierro y pude salir adelante hermano pero yo también pienso en mi barrio y pienso también en toda mi gente yo quiero el bien para toda mi gente de Cuba tú me entiendes eso es lo mismo que deben estar pidiendo también todos ellos pero ellos lo piden de una manera que es ofensiva y así no van a lograr nada hermano así no pueden lograr nada así no se puede lograr absolutamente nada entonces te pido el favor de que a la moda a varios acuerdos ya tenemos el acuerdo cada uno intercede contra o sea cada uno va a interceder con el presidente de la tierra donde está pisando para que vayamos los dos tú y yo vamos a ir los dos a la Casa Blanca te lo digo así voy a darlo todo por eso y entonces tú y yo vamos a ir los dos también al Capitolio o al Palacio de las Convenciones a hablar con Díaz Canel en los dos lados ahora el segundo acuerdo yo voy a abogar de verdad tenemos un chat ahí entre todos los youtubers ya yo hice una directa contra la fake news estoy totalmente en desacuerdo contra la falta de respeto y voy a seguir abogando por eso y a todo el mundo le voy a decir señores la falta de respeto todo eso lo voy a decir ahora te pido por tu lado que tratemos de expandir el respeto no solamente en la crítica o en lo que alguien pueda decir de nosotros vamos a tratar de que nos respeten como cubanos y que no digan o sea que cosa es más falta de respeto que un acto de repudio a un cubano que separen dos guaguas de gente que las traen de otro lado tú has visto lo que le dicen ahí negre mierda hija de puta sal pa acá que te voy a sacar el mondongo le tiran mierda le tiran chapapota le tiran cosas y eso está pasando a cinco cuadras de tu casa eso donde es eso pasa en toda Cuba te puede empezar a pasar link video de todo entonces si pedimos respeto lo primero es que tenemos que respetarnos dentro de Cuba y entre los propios cubanos y nos tiene que respetar el sistema y nos tiene que respetar el gobierno y una gran falta de respeto es a que pongan gente ahí que nadie ha votado por ellos y a tener una constitución que dice en su artículo 5 que el partido comunista de Cuba es la fuerza superior del estado ellos son nazis y nosotros somos judíos ellos son arios porque ellos tienen esa roga de ser eso es eso es una guerra eso es una guerra que ahora debes entrar y eres el que entiende la manera de tu punto de vista y es la de ellos entonces eso es una cosa que es un confrontamiento que deben tener entre ustedes porque yo no sé absolutamente nada de ley yo soy un ciudadano a pie yo vivo en Cuba ¿cuál es la ley de Cuba? esta yo me acarto esa ley para no tener problemas porque vuelvo y te repito yo soy ese tipo de personas ahora en este caso está usted que tú eres una persona que sí está activa que tienes ese conocimiento y creo que puedes también a lo mejor hacer entender otro tu punto de vista a estas X personas tú sabes pero no podemos lo que yo quiero ya para cerrar la conversación lo que yo quiero es crear con esto hermano hacer no hay por qué ofender hermano no hay por qué faltar el respeto creo que el respeto hacer si yo te respeto a ti y usted me respeta a mí porque a usted no le he faltado el respeto y creo que si usted también a mí me respeta yo soy incapaz de faltarle a usted respeto creo que todo se basa en eso hermano y creo que hay demasiado reguero dentro y fuera de Cuba ¿me entiendes? ok yo estoy de acuerdo por eso te digo vamos a promover el respeto pero no solamente contra una crítica vamos a promover el respeto te digo en el sentido más amplio integral de la dignidad o sea yo creo que el apóstol lo dijo mejor que tú y que yo yo quiero que la ley suprema de la nación sea el respeto a la dignidad plena del hombre para construir una nación con todos y para el bien de todos entonces el respeto parte de ahí si tú te dejas faltar el respeto todos los días con todos los actos que comete un estado contra los ciudadanos y un día alguien te hace una crítica y tú dices coño yo sí soy oye a mí hay que respetarme coño pero si a los ciudadanos cubanos nos están faltando el respeto a diario con la situación que pasa no mira mira yo tengo yo saco esta interpretación con respecto a ese mismo tema mira el caso de la policía de Cuba por ejemplo es un policía que por ejemplo no estamos hablando de todo pero bueno la gran mayoría el grave el grave caso con respecto de la falta de respeto que existe por ejemplo de la manera de proyectarse un policía con un ciudadano cubano x de cualquiera que es lo que pasa que viene esto oficial de un pueblo de una provincia que no tiene una educación o una preparación sumamente fuerte para llegar aquí a La Habana y poder tener un ejemplo un encuentro con algún ciudadano que cometió algún delito que es lo que pasa donde pierde ahí el respeto a la vez que es oficial te falta el respeto ¿me entiendes? porque yo he tenido aquí fuertes encontronazos fuertísimos encontronazos y he pasado sumamente malos ratos por esas mismas cosas porque se te acerca un oficial te pide licencia de conducción pero te trata es una mala forma que no es la más adecuada y yo creo que si tú siendo un ejemplo el policía tú tienes lo más importante que es el poder pero no puedes abusar de ese poder yo creo que tú debes primero mostrar lo más importante en esta vida que es el respeto por ejemplo tú cometiste una inflexión o cometiste un delito yo me la acerco a esa persona con mucho respeto y le digo por favor denme sus documentos mire usted cometió tal delito y está influyendo en la ley en el artículo no sé qué pa 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 constitución x y ya no tienes que discutir ni tienes que faltarle respeto pero qué pasa porque porque esa persona viene a otra provincia que necesita salir y desde el lugar donde estaba porque está pasando mucho trabajo igual tiene que venir a un salario más o menos y actúa de esa manera y entonces abusa de ese poder yo estoy en contra pero la falta de respeto viene de la poca educación mis abuelos no actuaban así entonces tenemos que definir si tenemos o no tenemos de verdad una buena educación pero esa falta de respeto viene de un ciudadano que se le ocurrió a la policía pero la falta de respeto más grave pero eso es una situación entre dos ciudadanos pero por qué montar un camión lleno de policía yo te estoy hablando simplemente yo te estoy hablando del trato de ser humano a ser humano yo te estoy hablando del trato de ser humano a ser humano porque esa persona es un cubano y vos que yo ¿me entiendes? entonces yo no tengo la necesidad de faltarle respeto pero él tampoco me lo puede faltar a mí a ver si tú me entiendes hermano ahí es donde entra el respeto porque puede venir ese policía yo estoy comentando con un delito y ese policía me trata con respeto él no tiene que discutir nada conmigo porque él tiene lo más importante que es el poder que es la autoridad y si uno que es ciudadano de a pie está cometiendo un delito más nada que eso pero viene esa persona y te trata en mala forma te ofende y yo hermano esas cosas molestan y eso también hay una de las cosas que hay que cambiar yo creo que más que hay que cambiar dentro de Cuba y fuera de Cuba es la mentalidad Eliezer la mentalidad ves que estamos en el 2020 que las generaciones mira las generaciones del año 2000 para acá que son chamacos que por ahí tienen 20 años no tienen la culpa de toda la política que ha pasado en la historia de la historia de la historia de Cuba porque qué culpa tiene un chamaco que tiene 20 años ahora mismo de los errores o de las cosas que han sucedido en el pasado por culpa de la política qué culpa tiene ok pero por eso por eso mismo mira me parece que fuera genial que hay que empezar a cambiar la mentalidad ok pero no te parece que si en Cuba pudieran salir en las noticias esos policías que faltan el respeto o que abusan de alguna manera eso mejoraría a la conciencia pública al debate público también estoy de acuerdo súper de acuerdo y viene y viene un policía que cometió una falta y que lo saque también en la televisión también que lo ponga mira a fulano lo sacaron después por X por X porque el factor eso estoy sumamente de acuerdo 100% de acuerdo perfecto como mismo ponen todas las cosas que pongan también eso para que el mismo para que el mismo pueblo o el mismo policía que esté alrededor que está mirando dice oh tengo que tratar con a fulano con respeto porque si no me va a pasar lo que le pasó a fulano eso también yo estoy 100% de acuerdo en eso ¿lo me entiendes hermano? y creo que ahí vamos a comenzar a educar un poco y a respetar un poco yo no te estoy hablando en los actos de repudio ni en cosas en esos temas políticos yo te estoy hablando como un cubano a pie por ejemplo yo estoy en mi barrio y estoy sentado en la esquina sin pulove y viene un policía y me dice carnetia lo del carnet tengo algún delito que cometí en un futuro que apague mi sentencia dale conduce la colonia pero en ese trance existe una mala forma que es la que choca ¿tú me entiendes? que es la que no hay necesidad de eso entonces ahí es donde existe el gran choque fíjate yo no te estoy hablando de temas políticos yo te estoy hablando de cubanos a pie el que está luchando el que está yo me insulté en un video que hubo en la familia cubana de un señor de un señor que era ciego que era medio jardinero con su hijo y que se lo estaban llevando a hacer yo hasta lloré ¿tú me entiendes? con ese video me dolió ver la reacción que hasta más comenté en la familia cubana está ahora bien detectivo y él lo puso como tal como la noticia porque está mal ¿tú me entiendes? porque son cosas que están mal no hay necesidad en manos y más que cubanos con todo tratar de conectar y que nos entendamos es que mira ahora mismo ese video te indignó a ti me indignó a mí indignó a cien mil cubanos en un país libre democrático y normal pudiéramos hacer una manifestación contra la violencia policial y tenemos el derecho a hacerlo frente al Capitolio frente al Capitolio pero no escúchame pero Eli pero Eli escucha yo te estoy hablando del caso de Cuba porque yo vivo aquí en Cuba y quisiera que eso cambiara también aquí en Cuba pero si hablamos en otros países democráticos es peor pero si hablamos de lo que sucede en Estados Unidos para mí es peor si quieres que te dé mi criterio para mí es peor porque en Estados Unidos te marran y te dejan tirado ahí por tan siquiera se han visto miles de videos tú me entiendes entonces yo no me interesa lo que sucede fuera de Cuba fíjate que si tú conoces un solo caso que tú puedas mencionar algún ejemplo de alguien que mataron por gusto que no estaba robando los afroamericanos los afroamericanos si los afroamericanos si si hay muchos videos afroamericanos que tú vas a estar en su carro y en un momento van al carro y se han visto muchos casos y que se han tenido mucha fuerte repercusión dentro de la comunidad afroamericana hay películas de eso existen muchas cosas eso no es lo que me interesa a mí la comunidad afroamericana no se puede manifestar y no lo hace si está bien pero bueno yo no te estoy hablando de lo que sucede fuera de Cuba ni lo que pasa en Estados Unidos pues me dijiste no que en los países también democráticos para mí está mal esa manera de proyectarse también de la policía de por ejemplo en Estados Unidos que te gusta siquiera le ofende a un policía y te caen a tiro estoy en contra de un abuso en cualquier lado pero bueno en el caso de Cuba lo que me interesa lo que a mí me interesa fíjate lo que a mí me interesa no es ni que maten porque mira lo que a mí me interesa no es ni que maten ni que se deben presos ni que nada lo que a mí me interesa es que todo se base en el respeto tú sabes en el caso de nosotros los cubanos porque yo te estoy hablando de aquí de Cuba lo que a mí me gustaría que ver dentro de mi comunidad de cubanos aquí en Cuba tú me entiendes que eso también es una de las cosas que ya tiene una repercusión sumamente seria dentro de las redes sociales que cuando tuve todos esos videos hasta yo mismo me insulto hermano tú me entiendes porque no me gusta no me gustaría que no me gusta eso y he tenido fuertes 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 no ni te cuento es mejor que ni contarte por eso mismo por la mala forma por la fuerza de educación a la hora de uno de esa persona acercarse a mí y dialogar tú me entiendes esas cosas pueden cambiar solamente aquí internamente aquí de Cuba pero como mismo puede cambiar eso puede cambiar también la manera de los cubanos en exterior o fuera o en X lugares a la manera de relacionarse tú me entiendes siempre todo en la base de respeto con el respeto creo que vamos a poder llegar siempre a un buen acuerdo pero a la vez que tú faltas el respeto créeme que cuando tú faltas el respeto ni caso te hagas y al contrario me pongo a la misma partida tú me lo faltas yo te lo falto más atrás y así y nunca vas a manejar un acuerdo ¿entiendes? y lo importante es dejar un acuerdo y todos quedar bien porque al final todos somos cubanos y todos somos sufridos hermanos y créeme la generación de los chamaquitos que están saliendo ahora que tienen 20 años y no tienen la culpa no tienen la culpa a él y a él hermano de los errores que han pasado en el pasado hermano los chamacos jóvenes hoy en día no están pensando en eso hermano con los chamacos hoy en día tú no le puedes hablar de él ni idea ni idea de eso tú los chamacos hablas de Messi de Cristiano no le puedes hablar de él ok lo único que están pensando los chamacos hoy en día es como irse del país y es precisamente porque ellos serían los principales beneficiados de vivir en un país con respeto respeto a la libertad económica la libertad política la libertad individual la libertad de superarse la libertad de llegar a uno por eso es que la comunidad es la comunidad más vegetal es la comunidad mire yo he ido a tocar a los lugares yo he ido a tocar a campo o a pueblo tú sabes hace 5 años atrás desde que yo empecé a los miles danes metía en esos campos 5.000 6.000 personas voy al otro año 3.000 personas bueno y por qué porque la gran mayoría de los jóvenes han emigrado ¿me entiendes? ¿por qué buscando un bienestar económico? porque el mayor problema que tiene Cuba es la economía tú sales por arriba y tú le preguntas a cualquiera de esos jóvenes y dices bueno ¿por qué tú salís de Cuba? porque en Cuba hay tremenda más madera en Cuba todo está mal más nada que eso ¿cuál es lo que tenemos que enfocarnos todos? en mejorar la economía de nuestro país ya mejorando la economía del país mira se mejoran los hospitales se mejoran las escuelas miren los inversionistas todo el mundo tiene trabajo porque se genera empleo más nada que eso y todo el mundo está contento y no me interesa quién esté armando fíjate no me interesa qué partido porque si fuera por mí yo quito todos los partidos y todos los movimientos y todas esas cosas y yo hago una sola ley para todos los países del mundo ¿cuál es el mejor país del mundo? el que mejor política tenga no sé Noruega Finlandia Suiza Holanda o Canadá bueno esta es la política que se ría aquí así funciona esto bueno vamos a aplicarle esta política al mundo entero por ejemplo y se acabaron oye pero yo pero yo estoy de acuerdo contigo y se acabaron los políticos y se acabaron todo yo estoy de acuerdo contigo pero lo que te quiero comentar es que en todos los países que mencionaste lo que existe es libertad de partido existe el multipartidismo las elecciones libres democráticas existen los políticos que toman decisiones y los que lo hacen mal lo quitan en todos los países muchos de esos son monarquías muchos de esos son monarquías la monarquía no tiene que ver nada pero Elías muchos de esos son monarquías la monarquía no tiene que ver nada por ejemplo mira ahora mismo hay ven a el caso de China pero por ejemplo y China y China China es como Cuba hay un solo partido comunista y hay un capitalismo económico y una dictadura política pero 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 los chinos están contentos pero todos los chinos están contentos porque China se ha convertido en una potencia económica todos los chinos están contentos decía Dan Xiaoping da igual que el gato sea blanco o negro lo importante es que casen ratón ese fue el que cambió la economía en China y China se convirtió en una potencia mundial ahora mismo y tú lo estás viendo en la red económica que tiene con Estados Unidos eso la gente ni tiene noción de eso a veces tú me entiendes China está compitiendo y China ahora mismo está conquistando África y tú te piensas que la gente en China quiere que se caiga eso porque no le importa eso a China a China lo que le interesa es la economía que todos los chinos estén contentos que estén trabajando y que tengan su dinero no le interesa quien sea el partido ni quien sea lo que diga ni quien sea nada a China lo que le interesa es que la economía esté bien como mismo pasa Rusia con Putin pero escúchame la realidad en China es un poco más compleja que eso China sigue teniendo casi 500 millones de personas en la extrema pobreza en el siglo XVIII metió en el fango hasta la rodilla sembrando arroz y China tiene la fuerza laboral barata y esclava del mundo más grande del planeta por eso todo se produce en China las empresas no pueden pagar salarios yo he visto la ciudad vacía yo he visto la ciudad vacía comentarte en China tiene 4 o 5 grandes vacía esta es una ciudad completa esta completa y sin habitantes ok pero escúchame China tiene varias ciudades 4 o 5 ciudades que son lo que llaman ciudades vitrinas edificios muy altos con cristales pero la inmensa cantidad del espacio terrenal de China es rural y son ciudades son lugares muy pobres del siglo XVIII ahora que sucede China de occidente nada más que imitó la mitad imitó últimamente un capitalismo muy perverso porque es el partido comunista el que dice quien puede y quien no puede enriquecerse parecido a Cuba ok y con esa poquita imitación que hizo de occidente es verdad que se ha desarrollado muchísimo imagínate si adoptara las libertades completas si los chinos además de comer pudieran y en el caso de Rusia con Putin y en el caso de Rusia con Putin en el caso de Rusia fue de todas las transiciones de las ex repúblicas soviéticas la peor transición ¿por qué? porque en Polonia en República Checa en muchos lugares los bienes de producción las grandes fábricas se licitaron por contratos en ese proceso pero en el caso de Rusia los dirigentes del partido comunista se quedaron como dueños de esas grandes empresas entonces es un país capitalista con varios partidos por ejemplo Putin tiene a Rusia ahora mismo huarachando pero por ejemplo Putin tiene a Rusia a Rusia huarachando igual que el presidente chino y tiene una posición sumamente fuerte porque he visto documentales y cosas en Rusia sumamente calientes pero nadie quiere que Putin salga del poder porque Putin tiene la economía del país a pie de la letra ok el problema está simplemente y de hecho Putin si ha salido del poder luego se postuló de nuevo pero la cuestión es que en Rusia está pasando un montón de cosas que han salido él puede volver a postularse pero en Rusia están pasando un millón de cosas que no están pasando en Cuba los rusos pueden hacer un negocio tener inversiones los rusos son reconocidos en su país pueden votar dentro y fuera de su país no hay rusos prohibidos de entrar a su país ni por ser médico ni por ser nada en Rusia ya no se hacen actos de repudio contra la gente la gente puede pensar la gente puede hablar hay conectividad internet global entonces la diferencia entre Cuba China o Rusia es abismal Cuba se quedó como Corea del Norte no yo no te estoy hablando Eliezer espera un momento espera un momento vamos a no yo no te estoy poniendo el ejemplo de Cuba con estos países yo te estoy poniendo el ejemplo de la economía de estos países que son dos cosas muy distintas pero me estás dando en estos países por ejemplo Putin tiene una economía porque el ruso se convirtió en una potencia mundial como mismo lo es China tienen una economía fuerte y tienen por ejemplo en el caso de Rusia yo no sé cómo se llama el partido pero sé que el que está de presidente lleva años de presidente es Putin ha cambiado pero ha vuelto de nuevo a mando lo mismo pasa con China es un mismo partido ha cambiado el presidente pero bueno con el mismo concepto pero por qué no se le cae eso porque tienen la economía y son potencias mundiales económicas Rusia y China son dos realidades totalmente diferentes pero en el caso de Rusia el causante del bienestar de Rusia es que tiraron para atrás el comunismo tumbaron el comunismo ese es el problema ese es el beneficio de Rusia Rusia abandonó el camino del comunismo y nos dejó embarcados a nosotros ellos fueron los que lo inventaron y lo abandonaron y Cuba lo quiere seguir si nosotros no tenemos que ver nada con eso ni Martín ni Varela ni ningún héroe de nosotros ahora que tú crees si en Cuba si en Cuba se mejora la economía mientras exista filosóficamente un el comunismo que va en contra naturalmente del desarrollo individual de la economía de la riqueza de la prosperidad si filosóficamente tú vas a eso eso no lo vas a poder llevar a la calle ¿entiendes lo que te digo? verdad verdad tienes mucha razón por esa parte y yo espero que el gobierno cubano entienda que primero debe ser tiene que dejar de ser creo que escandil de la calle y oscuridad de su casa y creo que tiene que primero priorizar a los cubanos también de a pie que puedan los cubanos desenvolverse y desarrollarse también económicamente hermano y para eso yo creo que sí pero si el día de mañana ojalá y nos estén escuchando y ojalá tomen toda esta gran directa constructiva vamos a cerrar mi hermano que no sorry Pico yo me siento super pie pero vea mira ojalá que tomen esta directa constructiva y de todo lo que hemos hablado puedan sacar algún provecho a lo mejor no sé no estamos pidiendo esto que lo cambien de aquí a dos meses a tres meses pero por lo menos que lo pongan en su plan de cambios por mejorar las cosas dentro de Cuba porque al final vamos a ganar todos que somos nosotros los cubanos de a pie ¿me entiendes hermano? yo estoy de acuerdo si estoy de acuerdo plenamente de que Cuba necesita abrirse mentalmente internamente ¿tú me entiendes? y entender de que los jóvenes de 2000 para acá como mismo entender la gente de afuera la gente los cubanos que están del lado allá también entender de que las generaciones de ahora no tienen la culpa ni entienden consignas ni entienden de guerra ni entienden de historia ni entienden nada de eso las generaciones solamente están pensando Messi Cristiano o andar como anda fulanito o andar como anda ciclanito y estar pensando en prosperar eso es lo que están pensando los jóvenes de hoy en día que es por eso es lo que tenemos que preocuparnos es por eso que te pido también de favor de que le den otro giro a la manera de usted emplear su concepto de defender sus ideales ¿tú me entiendes? no defenderlo por las mismas consignas oye abajo pulano abajo pulano no ya eso se está diciendo hace 60 años y caen en la falta de respeto y no logran nada con eso y las generaciones de ahora yo estoy hablando por los jóvenes de ahora que tienen 20 años en el 2020 que nacieron del 2000 para acá que no entienden lo que pasó en el 90 que no entienden lo que pasó en el 80 ni en el 70 ni en el 60 ni en el 59 ¿tú me entiendes hermano? esos muchachos hoy en día no tienen la culpa de eso entonces yo lo que creo es que todo debe basarse en base a la prosperidad y en base al respeto cuando todo se basa así tanto los aquí como los de allá mi hermano creo que vamos a poder llevar un entendimiento y creo que aquí de la cosa es cambiar la mentalidad dentro de la base al respeto creo que ha sido esta directa hermano no sé como la hayas visto no sé perfecto entonces nada quiero agradecerte muchísimo que hayas estado en la directa y convidarte que era siempre mi objetivo invitarte a que tratemos las personas que tenemos tal vez más experiencia que hemos visto más cosas en el mundo de educar también un poco en nuestras plataformas a todos los jóvenes que nos siguen porque esas cosas que tú tienes razón que a casi nadie le importa al final de la vida cuando entiendes el mundo te das cuenta de que eso que a casi nadie le importa es lo que más importa es lo más importante exacto entonces vamos a tratar de juntos empujar para que la gente entienda las cosas y que luche por sus derechos porque no es solamente decir que nos den derechos porque a lo mejor hay alguien que le conviene no darlos entonces desde abajo también se puede empujar hacia arriba de la pirámide y decir oye basta ya yo quiero ser normal comprar huevo comprar yogur comprar esto lo otro que la gente lo produzca aquí en Cuba aquí sabemos hacer de todo en Cuba de hecho tuvimos primero luz televisión radio ferrocarril que la mayoría de los países del mundo porque ahora estamos en la cola y porque estamos atrás y comiendo picadillo verde de eso no hay no hay justificación mira y vi el documental mira me encantó mucho el documental que está en Netflix de Cuba Libre que te cuenta toda la historia de cuando los aborígenes hasta el 2016 sumamente interesante ahí se ve todo cómo Cuba evolucionó y por qué es que cada cosa tiene su cosa tú entiendes y entonces es por eso que te digo es un tema sumamente muy complicado la historia de Cuba que los jóvenes de hoy en día no tienen la culpa de eso estoy de acuerdo no tienen la culpa pero lo que sí tenemos todos los jóvenes de Cuba es la responsabilidad porque si no le vamos a pedir ahora a los viejos de 80 años que hagan las cosas o impulsen los cambios tenemos que pacíficamente y con respeto como bien tú dices pero existir existir y reclamarnos nuestros derechos pero te voy a reclamar te voy a dentro y fuera dentro y fuera algo de Netflix Camaraman no sé si lo has visto de Camaraman dentro y fuera y dentro de la base de respeto y dentro y dentro de la base de respeto estoy de acuerdo mira en Netflix de Camaraman que es un señor muy amigo de Fidel de Camaraman me encantó no para mí no escúchame no mira tú sabes como yo lloré con la historia de los campesinos hermano cuando llegó los años 90 yo lloraba como parecía que parecía que fuera un niño chiquito me encantó ese documental de Camaraman porque el hombre archivó toda la historia que sucedió por 50 años ¿no? estuvo archivando viniendo aparte fue a parar hasta mi zona fue a parar hasta ya está cayó hueso fue hasta San José entre Alamburo y Soledad que se hizo amigo de un muchacho que vivía en uno de los solares de uno de los pasillos que había ahí en esa zona no ese documental me encantó mi hermano tanto porque demostró tantas cosas también que uno también no lo ve de otro punto de vista y yo lo vi de un punto de vista sumamente sano ¿entiendes? y en su momento hubieron muchas cosas que se hicieron mal pero también se hicieron cosas buenas entonces ni tan siquiera ¿cómo es un tema tan delicado? ni tan siquiera no es bueno ni tan siquiera tocarlo ¿tú me entiendes? es bueno dejarlo ahí mirarlo observarlo interpretarlo y llevarlo a lo que está pasando actualmente ¿cameraman? 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 ¿no? ¿no? ¿qué te voy a hacer? ahora lo que está dando el bate tremendo y es esencial que todos los cubanos lo veamos para entender filosóficamente el tema de los sistemas y eso la serie que se llama Trotsky búscalo ahí la serie en Netflix ¿cómo? Trotsky se llama la serie en Netflix Trotsky voy a buscarla voy a pasar y a lo mejor dentro de 3 o 4 meses o cuando tú quieras conversamos un poco más y me gustaría comentarlo y nada quedarnos con el contacto y ya acuérdate que tenemos acuerdo vamos a promover los dos el respeto en todos lados y vamos a hacer la gestión que no se te olvide el respeto también hacia los artistas Elías el hermano de favor te lo pido hermano cada vez que vayan a hacer algún post siempre piensen de que existen artistas que tienen que velar también por ellos tienen que primero interpretar bueno ¿cómo piensa ese artista? ¿cómo es ese artista? ¿tú me entiendes? ¿cuántas personas dependen de ese artista? ¿entiendes hermano? antes de salir por la primera ah que fulano esto va no primero tienen que ver a la raíz de ese artista si tú dieras bueno ese artista merece que se le diga esto merece que esto son otros entepesos pero cuando no hermano no a Ceres porque se queda mal se ve feo hermano hay otras personas que lo ven de otro punto de vista y se están mal están actuando mal a Ceres ¿entiendes? no es manera de estoy de acuerdo contigo pero recuerda también que todo lo que estamos intentando impulsar es para el bien de los artistas para el bien de los ingenieros para el bien de todo el mundo porque simplemente sí pero no se está pero no se está impulsando para el bien se le está haciendo se le están haciendo altos de repudio igual a los artistas a él y hermano lo mismo que que estábamos hablando lo mismo que tú me estás diciendo a mí yo he visto en las noticias altos de repudio igual hermano y eso se ve feo a Ceres ¿me entiendes? y están están empleando los mismos factores que afectaron al cubano a pie hermano de toda una vida hermano entonces eso se ve feo ¿sabes? y yo te estoy pidiendo eso de favor ya que tú eres una persona muy respetuosa y ya que sé que a lo mejor cometiste ese error a la hora de hacer ese post pero mira hasta hasta donde nos llevó y este debate que hemos tenido sumamente constructivo y de verdad aquí estoy aquí estoy igual igual no pienso hablar más de política creo que aquí hoy lo hemos dejado todo plasmado por eso estoy diciendo lo mío voy a seguir concentrado en mi música en mis proyectos en mis cosas que estoy muy contento con la vida que debo sumamente estable y contento con toda mi carrera con todo lo que está pasando alrededor mío esto lo hice porque lo necesitábamos y creo que si no se hacía esto se iba a seguir incrementando y más y más y más y más igual lo que suceda lo que digan tú la gente que te apoyan a ti los respeto igual todo su criterio pero espero que saquen lo más bonito de este encuentro y este diálogo hermano que fue sumamente sano y constructivo ok bueno pues nada por mi parte vuelve cuando quieras éxitos en tu empresa en tu emprendimiento y nada la invitación está hecha y y yo voy a seguir igual también tengo mi mi empresita estamos iniciando una cosa para transportar pacientes yo siempre sigo un emprendedor hice una fabriquita chorizo travelado en Cuba yo en Cuba levanté también a mi manera y a veces tenía treinta y pico de puerco y y esa es mi vida yo creo que tú y yo en ese sentido nos parecemos mucho en el emprendimiento por eso te deseo todo el éxito del mundo y lo único que te pido es de vez en cuando sacar cuatro minutos para abrir la ventana mirar para afuera y decir coño que podemos nosotros tal vez hacer un poquito para que allá afuera lo he hecho lo he hecho y no y no vamos a hacerlo siempre y cuando lo ha como lo he hecho hasta el momento dentro de la base respeto no solamente como ver siempre al pueblo y nunca sin tratar ni tratando de crear una cizaña ni tratando de crear nada malo porque no me gustaría ver a nadie los míos sufrir lo que te digo es que yo creo que hay que ver a los cubanos con más respeto como mismo tú decías porque una persona que tú siempre al pueblo de Cuba como el que siempre necesita ser ayudado como si todo el mundo fuera paralítico yo creo que al final le estamos ir respetando también yo creo que los cubanos tienen todo dignidad brazos piernas para salir adelante igual que tú igual que yo inteligencia hermano cubano inteligente cubano es cubano fíjate con todos los problemas que hemos tenido es hasta un cubano ha sido sumamente agradecido porque el cubano es sumamente pacífico tranquilo hermano usted sale por ir para allá por las calles a caminar hermano y aquí nada ha cambiado el cubano sigue igual pese a todos los problemas que tenemos y te vas para los campos y te vas para las provincias hermano y el cubano sigue siendo esto es de ellos por eso es que que lloré en esa parte de Cameraman cuando vi a a esto a la historia de los tres campesinos que el hombre iba desde los años 70 creo hasta el 2000 y pico ya que después le llevó un aparato que uno de los campesinos no sabía había lo habían operado que había dejado de trabajar y toda esa historia a mí me me conmovió tanto hermano porque todavía existe todavía están esos cubanos que se merecen eso hermano porque el pueblo de Cuba ha sido hasta agradecido porque son mejor de este mundo hermano porque aparte de eso somos emprendedores somos inteligentes y somos buena gente en el fondo tú me entiendes lo único malo es que con nosotros mismos los cubanos somos malos que eso es lo único que hay que romper porque con el de afuera viene todo el mundo afuera el cubano es lo máximo pero entre nosotros mismos los cubanos envidia destrucción ofensa falta de respeto de todos humanos existe entre entre todos nosotros los cubanos pero sin embargo viene cualquiera afuera mi hermano y la gente afuera lo que dice what the fuck que gente más sana más sencilla más humilde hermano si somos así porque no nos merecemos hermano está bien porque no nos merecemos hermano salir adelante el punto es que ese es el mal ejemplo que ha dado el sistema porque si tú tienes una ley de inversión extranjera donde puede venir un canadiense un español a explotar indios a cuba y llevarse sus millones de dólares y no tienes no le permites al cubano hacer eso mismo tú estás diciéndole al pueblo que el extranjero es mejor que el cubano que el yuma es mejor que tú ante el peso y el dólar valían lo mismo eso está es verdad es verdad hermano es verdad hermano a mí me huele a mí me huele eso hermano a mí me huele que aquí mira yo digo mira Elías yo he conocido una cierta cantidad de países hermano y cuando veo esos países a mí me tratan como uno más y sin embargo al ciudadano en ese propio país se le trata como Dios tú me entiendes y al que viene de turismo o al que viene afuera se le trata como uno más aquí en Cuba es todo lo contrario hermano aquí en Cuba entre nosotros los cubanos tú vienes a cualquier lugar hermano y te tratan no te importa entonces viene cualquiera afuera que ese extranjero que viene afuera es un tipo que lleva trabajando no sé cuántos años luchando para podersear una semana de vacaciones que tiene un poquitico de dinerito nada más llega a Cuba hermano y se le trata como si fuera un dios no estoy en contra de que se le trata como si fuera un dios pero también tenemos que tratarnos entre nosotros los cubanos así somos los primeros que tenemos que tratarnos así respetarnos hermano tú me entiendes hermano eso ha sido uno de los males que tiene la comunidad cubana que al de afuera es como te digo Candil de la calle la oscuridad de la casa creo que cuando seamos luz de nuestra casa y también Candil de la calle vamos a ser mejor vamos a ser una nación sumamente grande porque en Cuba la serie tiene un potencial de carajo disculpame las malas palabras pero verdad que lo siento de la corazón de verdad vamos a coger esa frase tuya de cierre que coño ya con eso yo creo que puedes descansar por un mes porque resume todo lo que hemos hablado aquí seamos luz de nuestra propia casa esa es la clave del asunto gracias mi hermano nos vemos H ay perdón oye siempre corto la última palabra de la gente que participa bueno ya salió 2000 del estudio nada ustedes saquen sus conclusiones yo hice esta conversación como todos los días lo hago con todos los cubanos que puedo para precisamente hacer eso sacar lo mejor de estos encuentros y que podamos aumentar la comunidad cubana que está dentro del diálogo dentro del potaje aunque empiece a acercarse a todo esto en forma de crítica en forma de lo que sea lo cierto es que todo esto provoca que más personas que más cubanos entren al ruedo entren al potaje se enteren de lo que está pasando participen opinen alcen su voz y obviamente Yomil es una de las personas más conocidas dentro de la juventud cubana así que para mí nada ha sido un placer tenerlo por acá discutir o conversar sobre los diferentes puntos de vista y nada muchísimas gracias a todos ustedes suscríbanse al canal háganse miembro del canal y vamos a seguir tendiendo puentes alzando nuestra voz y defendiendo todo aquello que consideramos justo para nuestro pueblo y para todos los pueblos del mundo cierro con la frase de Yomil seamos luz de nuestra propia casa abajo el bloqueo interno cacerolazo a partir de mañana y protesta el día 26 precisamente contra ese apagón de nuestra propia casa que tenemos hoy porque el switch lo tienen los mismos para que no haya más apagón y haya mucha más luz tiene que tener el switch de la luz cada cubano cada familia cada barrio y no dejar que desde La Habana nos quiten la luz los derechos y los sueños a todo un país un abrazo grande a todos y nos vemos en la próxima directa